¿Qué pasa, ilusionistas? Bienvenidos de nuevo al Escondrijo de Kid. Hoy os traigo un vídeo bastante diferente a lo que estáis acostumbrados, sobre todo por el tema de la adoración, ya lo estáis viendo. Hoy os vengo a traer un podcast de Dragon Ball que he grabado con mi colega Javi, o Wolf, del canal Ryu and Wolf, ya que hace tiempo os prometí que íbamos a hacer algo relacionado con Dragon Ball, bueno, que iba a hacer un streaming relacionado con Dragon Ball, esto con el fin de rendir tributo a Akira Toriyama, el autor de esta obra que nos dejó el pasado 1 de marzo. Sin embargo, por ciertos motivos, tanto suyos como míos, no nos hemos podido conectar hasta hoy, que es 21 de abril. Así que, bueno, os lo ofrecemos a modo de podcast, y encima nos ha parecido buena idea subirlo hoy, que es 9 de mayo, ya que hoy se celebra el día oficial de Son Goku. Así que espero que lo disfrutéis, que lo paséis bien, y esto va para Akira Toriyama. Te queremos, maestro. Bienvenidos una vez más al Escondrijo de Kid. Hoy traemos, ahora veréis por qué, un vídeo especial, ya que vamos a hablar de Dragon Ball, y en homenaje a nuestro querido autor, Akira Toriyama, ya que, lamentablemente, no os dejó, y cuando quisimos hacer un homenaje, por ciertos motivos, no nos fue posible. Y estoy hablando en plural, porque me acompaña un colega y fanático de Dragon Ball, tanto como yo, que es mi amigo Javi, del canal Ryu and Wolf. ¿Qué tal, colega? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo lo llevas? ¿Todo bien? Es un placer tenerte aquí, en serio. Me alegra mucho de poder hablar de Dragon Ball en el canal, y encima con alguien que es igual de fanático de la franquicia. Hombre, la verdad es que, ya te digo, siempre me gusta tener ese pequeño huequecillo para Dragon Ball, ¿sabes? Porque, no sé, eso es lo que me lleva acompañando de hace muchísimos años, y, oye, que podemos concretar y tal, para poder hacer un vídeo así, oye, yo estoy encantado, tío, encantado. Pues, bueno, como ya te he comentado un poquito entre, fuera de cámaras, tengo una serie de puntos aquí preparados, sobre los que vamos a hablar en relación a Dragon Ball, así que activemos el ki al máximo, transformamos el Saiyan, y la primera ya viene un poco fuerte, te la aviso, y es cómo nos afectó el fallecimiento, la noticia del fallecimiento de Akira Toriyama. ¿Cómo lo sentiste? Uf, yo creo que aquí puedo esplayarme lo suyo. No sé cuánto tiempo tienes, pero me puedo tirar un rato hablando, ¿eh? Todo el tiempo. Ya te digo, pues voy a empezar comentándote un poco cómo fue la primera sensación, tío. Bueno, evidentemente, como todo fan, al escuchar la noticia, porque yo me enteré a partir de un amigo, o sea, me escribió por WhatsApp a las 6 de la mañana, o sea, imagínate. Pero era como que el Javi en ese momento no estaba muy despierto y como que tampoco le di mucha importancia, ¿no? Porque lo típico, en plan, ah, ha muerto Toriyama, tontería, ¿no? Lo típico. Y entonces, pues, tampoco fue algo muy directo, ¿sabes? Lo que pasa es que cuando ya desperté y empecé a leer las noticias de que realmente era cierto, era como que se había apagado algo dentro de mí. Es decir, no sé cómo explicarlo y a lo mejor, bueno, la gente que, bueno, ha sufrido tanto esa pérdida, pues me entenderá. Que era como pensar de que algo que ha estado en tu cabeza o en tu corazón o en los dos sitios al mismo tiempo, lo tienes interiorizado y que de repente ya como que no esté. Es como una sensación de vacío de decir, tío, o sea, ver tu habitación con todas las cosas de Dragon Ball, porque tengo varias, por cierto, y era como sentía que, no sé, un vacío bastante enorme, tío. Y de verdad que, te lo juro, que se me había ido una parte de mí. O sea, no me creía que todo lo que había creado este señor, que todo lo que había hecho, había llegado tanto en mí, tío. O sea, siempre Dragon Ball lo tenía como una obra de, bueno, la he tenido siempre muy presente en mi vida y que pensaba que, todo lo llamarían inmortal, ¿no? O sea, imagina hasta este punto, ¿no? Exactamente, exactamente. Y que si no fuera por él, si no fuera por él, ya te digo que más de un manga o más de una obra no hubiera existido. Y a día de hoy, que ha pasado ya, pues un mes y pico desde que falleció, pues ya te digo que me cuesta asimilarlo. A veces yo veo, me salen muchísimos vídeos en YouTube de homenajes con la canción de Dragon Ball GT, por ejemplo, y a mí, ¿qué quieres que te diga? Se me abren las carnes. A mí se me abren las carnes porque yo no puedo ver vídeos así. O sea, es que no, no puedo. Me sabe súper mega mal, tío. Y entonces, pues ya te digo, para mí Toriyama siempre fue alguien muy importante, pero muy muy importante y que lo va a seguir siendo hasta el día que me muera, te lo voy a decir así, porque vaya, la verdad es que fue una pérdida muy muy dura. Y a lo mejor muchas personas dirán, bueno tío, es una persona que no has conocido, que no sé qué. Ya te digo que Toriyama creo que ha hecho muchísimo más por mí que cualquier otra persona en concreto, ¿sabes? O sea, ya te digo que a menos es como yo lo siento, y para mí toda la historia de Dragon Ball, porque me han enseñado un montón de cosas, ya sea el trabajo en equipo, la amistad, los desafíos, todo, todo. Yo creo que es muy complicado definir Dragon Ball con una sola palabra. Yo creo que es muy muy difícil. Y entonces, que se me haya ido así, y encima de sopetón, es que encima, de sopetón, porque yo tampoco sabía que él, pues bueno, ya tenía una enfermedad previa, o ya sufría de problemas antes, nada es que yo solo desconocía, y para que tú veas, la verdad es que a mí me tocó muchísimo en el corazón, o sea, pero muchísimo. No sé a ti, pero de verdad, o sea, muchísimo. Sí, más de lo mismo, ¿sabes? Cuando yo también me enteré muy de madrugada, encima era un día apagadillo de lluvia y tal, y digo, esto tiene que ser la típica broma que publican en Twitter, porque en Twitter salen muchos memes de, por ejemplo, hoy Akira Toriyama está descansando en paz en su casa, tranquilamente. Y sabes, lo ves, y tú piensas, esto tiene que ser una broma, pero entonces ves que te llega una notificación del perfil oficial de Dragon Ball gestionado por el estudio de Toriyama y ves la noticia y se te cae como que no salgo dentro de ti que se te rompe. Y encima, ese día fue ver vídeos de todo, de todo tipo, homenajes, menciones, sean TikTok, en YouTube, en Twitter. Era, era, yo creo, mira, yo de hecho creo que es el fallecimiento de un artista, por así decirlo, de una persona importante que más me ha afectado. Lo primero es porque, bueno, Toriyama estuvo presente en mi vida también desde muy pequeño y bueno, y además era una persona muy reservada con su vida, no hacía muchas entrevistas, por lo que uno no podía saber cómo estaba de salud, como sí que puede ser, por ejemplo, el caso de de Ichiro Oda, que anuncia de vez en cuando cuando se va a tomar descanso, o Gosa Oyama, el autor de Detective Conan, y arte de sopetón, de todo, y encima ver que si homenajes de actores de doblaje, que si, no sé, menciones de Kishimoto, que es el autor de Naruto, o el autor de One Piece de Ichiro Oda, que si Justin Chadwin, disculpándose por lo que pasó con Dragon Ball Evolution, que puede ser un tema que hay que hablarlo, también. Sí, lo podemos comentar en una sección que ya, pero es curioso porque es esas personas que no están, pero que cuando desaparecen, es decir, que no forman parte de tu vida, pero cuando desaparecen y su legado está en todas partes, como que te afecta, y yo diría que es el fallecimiento de un famoso o persona conocida que más me ha afectado, incluso un poco por encima del fallecimiento del actor de doblaje de Hiroshi en Shin-chan, que eso también me afectó muchísimo. Cierto. Pero lo de Toriyama es que yo no me lo podía creer y fue leerlo todo y que se me viniera el mundo encima, la verdad. Literalmente, de hecho, también me pasó cuando, bueno, cuando todo el mundo estaba haciendo los homenajes, Pablo Domínguez, que es la actual voz de Goku en Dragon Ball Super, hizo un pequeño vídeo de unos tres o cuatro minutos, más o menos, que hacía como hablándole al propio autor y yo sinceramente creo que ese vídeo lo habré visto cuatro o cinco veces porque es como cómo te meten el personaje viendo cómo Goku le está hablando y es como, Dios, tío, ¿por qué me haces esto? O sea, es como... No me lo recuerdo que sigo llorando con ello. Ya te digo, o sea, bueno, si queréis ir a verlo está en el perfil de Pablo Domínguez y ya os digo que literalmente es uno de los vídeos más emotivos que he visto muchos evidentemente de todo este mes por supuesto y todos son aplaudibles pero el que hizo Pablo Domínguez a mí es que, no sé, me llegó en el alma o sea, te lo digo así porque era como repasar todo lo que había hecho Toriyama con nosotros y demás y metiéndote tanto dentro de la historia, ¿no? Porque sí, parecía que pertenecías tú a ese vídeo y la verdad es que fue bastante durillo aparte que, bueno, también otros actores de doblajes como Mercedes Hoyos o Ángel Corpa o muchos de estos que también han dicho palabras, ¿no? A Toriyama. La verdad es que es increíble la comunidad, ¿no? Así, diciendo un poquillo en general, la comunidad que ha creado Toriyama simplemente con un lápiz y un papel, tío. Para que tú veas la fuerza que tiene eso, tío. Y puede parecer muy místico, muy melancólico, lo que queráis, pero que veáis que una sola persona con un simple papel único en su imaginación hizo crear una historia y vamos, que ya te digo que creo que le sobran las palabras, te lo voy a decir así. Además, que Dragon Ball lleva, bueno, no ha marcado a una o dos, sino que sigue marcando a generaciones que siguen viendo que si lo ven con sus padres o sus familiares cercanos, que si Dragon Ball supera actualmente los videojuegos, Dragon Ball está más vivo que nunca, incluso cuando ya Toriyama había cerrado su historia, pero entre todo lo que ha ido saliendo después, películas, cómics, merchandising, es una obra que aunque Toriyama lamentablemente no esté, va a seguir siendo recordada por siempre y yo creo que puede haberlas de mejor calidad, puede que sí, pero yo creo que obras que hayan marcado igual que Dragon Ball, las hay muy pocas. Eso es totalmente cierto, porque muchos dirán, no, es que Dragon Ball tiene una historia simple, tal, tampoco cuando éramos pequeños no buscamos una historia super profunda, Dragon Ball era entretenida, nos gustaba su personaje, su historia, las peleas, todo eso, básicamente, es lo que nos hacía disfrutarlo cuando éramos pequeños, y ahora cuando soy adulto, cada vez que veo, bueno, las peleas, el drama, la historia, porque la gente dice, no, Dragon Ball solo tiene peleas absurdas, no, 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 si investigas un poquito más, ya te digo que no son peleas absurdas, ya te digo que es muchísima historia de personajes, crecimiento, un montón de valores que te puede enseñar con cada cosa, literalmente, aunque es cierto que Toriyama, pues la historia no la tenía planificada desde un inicio, es cierto que tuvo ciertas ayudas, diferentes editores que le ayudaron a conducir la historia, pero aún así, aún así, ya te digo que todo lo que creó, ¿sabes? para mí es simplemente mágico, porque muchos, claro, muchos pueden decirte, no, si es que es eso, que a lo mejor no es una historia que puede estar en el más top todo lo que quieras, Dragon Ball siempre tendrá algo que incluso ni yo mismo puedo definir, y yo creo que, yo creo que prácticamente ninguno, o no sé si me explico, pero tiene algo, algo especial, algo que, que yo creo que ninguno de Onami ni Shinjeki no Kyojin, ni Demon Slayer, ni ningún anime, por muy buenos que sean los otros, cuidado, tiene algo que Dragon Ball que lo supera, y no te sabría decir exactamente el que es ti, pero hay algo ahí. Es como ese sentimiento de que es una obra a la que puedes acudir incluso años después, a mí me ha pasado que yo llevaba años sin saber nada de Dragon Ball y fue retomar la obra y sentir como una conexión directa con ella, que me ha pasado con muy pocas, así que, si por lo menos ha calado en el fondo de muchas personas, tan mal no lo haría Toriyama, aunque la historia pueda tener sus más y sus menos, pero tan mal no lo haría si ha llegado a influenciar no solo a otros autores o a personas de todo tipo, sino a deportistas, a actores incluso, no sé, yo creo que para bien o para mal, Toriyama ha llegado a calar muy bien, muy al fondo de muchas personas y yo creo que eso es algo que pocos autores pueden decir. Totalmente cierto, porque aquí tengo que decir también y mencionar que bueno, el hecho de que en Twitter, por ejemplo, y en muchísimas plataformas ver a un montón de cantantes de diferentes géneros, de diferentes países, de diferentes lo que sea, todo lo que se te ocurra, que todos le pusieran palabras bonitas a Toriyama, o sea, era leer esas cosas y decir, tío, es que este acontecimiento es como que ha unido al mundo de una manera espectacular, tío, espectacular, sí, 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 o sea, es una familia, yo te digo, si en el mundo pueden haber 7000 millones de personas, ya te digo que el 80%, ¿vale?, o el 75%, no lo sé, yo creo que ese día estuvimos todos unidos sin darnos cuenta, tío, pero literalmente. Todos alzamos las manos para darle nuestro nuestro ki al maestro, y eso. Yo creo que, encima, no sé si has visto lo del obelisco en Argentina, eso me pareció espectacular, qué maravilla. Yo, ya te digo, hubiese pagado lo que fuera por ir hasta allí, tío, y poder hacer eso, vamos, y hubiese quedado hasta por horas ahí, tío, o sea, pero te lo digo de corazón, literalmente, impresionante. La verdad es que, ojalá se hubiera hecho, es decir, se hizo algo en Barcelona, creo, con lo de las fotocopias de los 90, pero algo, sabes, de nicho, que no era excesivamente grande como lo que fue en Argentina, y ojalá, bueno, se han hecho eventos, por ejemplo, creo que hace poco se estrenó, se volvió a estrenar en un cine o algo así, la peli de Broly, en Cataluña, que acudieron cantantes y personas del mundo del manga, y fue impresionante, pero increíble lo que ha movido esta obra. de hecho, ya te digo, cuando yo vi lo de Argentina, yo dije, wow, a ver si España, porque bueno, Dragon Ball en España, aunque es cierto que en ciertas comunidades autónomas, pues se ha tratado mejor a Dragon Ball, eso es cierto, pero aún así, ha creado una familia muy grande, y hubiese molado que ya no solo de Barcelona, que está muy bien y me parece estupendo, sino que se hubiera hecho un evento cultural, podemos llamarlo incluso, super macro, super grande, de esa forma, y yo creo que, ya te digo, hubiera herido gente de toda España, estoy convencido, a eso, y hacer algo parecido a lo que hizo Argentina, hubiese estado espectacular, tío, a mí me hubiese gustado ver algo así, sinceramente. Ojalá, pero parece que hay mucha gente que no está por la labor de esas cosas, pero bueno, la verdad es que ha merecido la pena por lo menos ver los homenajes en internet, porque te han llegado, a mí por lo menos sí que me llegaron bastante al pecho ver a tantos fans unidos, así que, con eso me quedo sin duda alguna. Sí, sí, totalmente, tío, totalmente, y vamos, y podría seguir extendiéndome más con este primer punto, o sea, para que tú veas, porque es algo que yo creo que estaría horas divagando, porque podría estar diciendo pues esto, lo otro, lo demás allá, porque ya te digo, Toriyama ha hecho muchas cosas buenas en mi vida, diría yo. La verdad que sí. Pero bueno, continúa, ¿qué más no tienes preparados? Bueno, pues ya dejando de lado al autor, vamos a dejarle un poco, vamos a centrarnos en su obra, porque a ver, sabemos que Toriyama ha sido autor de otras obras, como Doctor Slump, Jakko, Nekomajin, también ha sido diseñador de Kronos Draiger, de Dragon Quest, pero yo creo que obviamente lo que más ha influenciado siempre ha sido Dragon Ball, con respeto a Doctor Slump, que a mí me parece muy divertida, pero de esta serie hay que empezar a hablar de momentos destacables de Dragon Ball, Z, GT Super, lo que quieras. ¿Por dónde puedo empezar? Pues mira, si quieres puedo hacerlo de forma cronológica, si te parece bien, ¿vale? Venga. O voy a intentarlo, ¿vale? Que sea cronológico, ¿vale? Porque puede ser que te salte un momento de GT y un momento de Super, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar ir poco a poco. Yo creo que, para que tú veas que soy bastante básico, el primer momento en el que se conocen Goku y Bulma, que básicamente es todo el inicio de Dragon Ball, básicamente de esa historia y de que Goku nunca ha conocido a un ser humano, o sea que Bulma es el segundo ser humano que se encuentra, porque fue su abuelo, evidentemente, y que claro, que tengan esa pequeña pelea desde el principio y que se unan para poder buscar las bolas de dragón, ¿sabes? Ese pequeño inicio, ¿vale? A mí es que siempre me ha marcado desde que soy pequeño, o sea, pero siempre me ha encantado. Además, siempre se ha hablado de que Bulma es un personaje femenino de los, bueno, en una época en la que en los mangas, los personajes femeninos a lo mejor no destacaban tanto que si a lo mejor había algún algún caso puntual, pero Bulma es uno de los más queridos y de los que más, más importancia ha tenido en la historia de Dragon Ball, así que hay que tenerla siempre en cuenta. Totalmente, tío, y luego ya después de todo ese viaje, porque bueno, ya nos metemos en la historia de Pilaf y demás, pero bueno, vamos a meternos un poquillo en lo que es el mejunje de la primera temporada de Dragon Ball, ya que estoy, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, pues podemos ver lo que es la primera interacción que tenemos entre Goku, Krilin y el maestro Mutenroshi, que literalmente, pues, Krilin es verdad que parece un poco de la nada, entre comillas, entre comillas, pero sí es cierto que él quería mejorar sus habilidades después del templo de Orin y bueno, pues ahí es cuando ya empezó la amistad entre Goku y Krilin que para mí, ya te digo que es una de las mejores amistades entre dos personajes, yo creo, porque... Tuvo un muy buen desarrollo. Efectivamente, porque de hecho hay una escena en concreto, cuando fue el 22 torneo de artes marciales, cuando ya aparece Tenshinhan y todo esto, ¿vale? Que literalmente Goku y Krilin se van a enfrentar entre ellos dos, ¿vale? Sí. Y el momento, para que tú veas que yo me quedo con esas pequeñas escenitas, ¿vale? Ya no sé por el combate en sí, que fue, que haces y yo en su momento, sino por el hecho de chocarse las manos entre ellos, de decir, voy a esforzarme lo máximo posible y tú también, ¿sabes? Es como que vamos a dejaros las piel ahí y no sé, ese pequeño momentillo entre amistad de Goku y Krilin, para mí, siempre me ha encantado, o sea, pero desde siempre, te lo digo así, me ha encantado. Y eso que Krilin en el principio era muy cabrón, por ejemplo, cuando le quitó la piedra a Goku cuando estaban entrenando con el Muten Roy, siempre queriendo hacerlo todo así, con trampas, pero yo creo que a fin de cuentas Muten Roy les dejo muy buenas enseñanzas, sobre todo con lo de que hay que trabajar, hay que comer, hay que descansar, hay que jugar, hay que estudiar, yo creo que eso es algo que todos podemos aplicar a nuestro día a día. Pero, y ya que han mencionado el tema del torneo, ese era el segundo torneo, ¿no? Cuando un poco todavía era pequeño. Pues el primero, el combate contra Jackie Chun, en serio, para ser de una época en la que los combates no eran épicos como tal, en el tema de lanzar ki o de lanzar, o de usar ataques muy violentos, pero eran muy de estrategia y eso lo hacían bastante divertidos e interesantes, como por ejemplo cuando Goku usaba la técnica del mono y Rosy, la del maestro borracho, que encima creo que era una referencia a una peli de Jackie Chan, puede ser, no me acuerdo. Sí, sí, creo que sí. A mí la verdad es que me hizo muchísimas veces ese momento, porque claro, Goku estaba pensando, bueno, si tú te das una técnica de ese estilo, pues yo también puedo utilizar una así. Así que... Esas cosas eran muy improvisadas pero muy divertidas y Toriyama era un genio en eso. Sí, sí, aparte, bueno, Toriyama, bueno, yo creo que el que nos estáis escuchando, a Toriyama sobre todo le gustaba más hacer mangas de humor y todo lo que es la parte de humor, pues oye, es lo que más le ha caracterizado, ¿no? Por así decirlo. Y eso fue pequeño... Exacto, yo creo que Toriyama tenía esa mezcla entre comedia y esa pequeña acción, ¿no? Que es lo que realmente molaba, ¿sabes? como tal. Y de hecho también, bueno, de ese combate, bueno, aparte de que Goku se convierte con Zaru en el combate, bueno, eso fue un poquillo un poquillo bestia en ese momento, pero bueno, la verdad es que estuvo bastante bien porque ahí es cuando vemos también que Mutenroshi... Es que, a veces voy a tornar entre diferentes nombres porque a veces lo he gustado como Maestro Roshi, Mutenroshi... Ya depende de cómo me salga, pero bueno. No pasa la vida, así que sí. Sí, ya te digo. Pero eso, luego también pues vemos que destruye la luna, también... Ya te digo que pasan muchísimas cosas en ese torneo para ser el primero de todos, pero vaya. Y sobre todo también esos pequeños gags de humor, ¿no? Compartado con The Krillin contra Bacterium, por ejemplo. Hostia, que asquerosidad. Lo de Bacterium... Y lo peor cuando se te cuenta, si yo no tengo nariz, es verdad. El de Rampaninam, que era de que la chica se desnudaba y después Nam tenía que se me las ojos, pero hostia, el Goku contra Jirán cuando están ahí y el bicho vuela después, cuando Goku lo tira del escenario y vuela y después Goku usa la quinta, aunque por poco lo descalifican. Es verdad, es verdad, de hecho... Sí, a ver, también es verdad que tenían que hacer algo, ¿no? Para que no cayese fuera del ring, eso también es cierto, pero el momento gracioso está ahí. La verdad es que el primer torneo, bueno, los torneos tienen la primera temporada de Dragon Ball, aunque en el último no tanto, pero los dos primeros, por así decirlo, hay como mucha comida de por medio, hay mucha comida de por medio y es como Goku, la vas a cagar, pero no, siempre te sale con algo nuevo y nunca sabes lo que te espera, ¿no? O sea, es siempre lo que me ha hecho gracia. Y porque, bueno, en el último torneo, que es contra Piccolo, básicamente, ahí ya podemos ver peleas desde el segundo uno, prácticamente, también te digo que, bueno, voy a intentar acordarme más o menos, pero vaya, podemos ver la pelea entre Tenshinhan y Tao Pai Pai, que supuestamente estaba muerto, pero no. Aparece como Figo, sí, hostia, que luego apareció Tao Pai Pai, creo que esto también lo sabrás, en un capítulo de relleno de Dragon Ball Z, con... en la saga de Cell, cuando estaban descansando antes del torneo, ¿no? Exactamente, que siempre he visto esa escena tipo, vale, te lo quieren meter ahí para que, para, como te digo, Rafi hermanos, el miedo que tiene Tao Pai Pai a Goku, aunque fuese su hijo, el que estaba ahí, pero bueno, se me ha hecho muchísima gracia, pero vaya, y eso, luego ya en la ira general en los siguientes combates y demás, la pelea de Goku contra Tenshinhan también, es que ya te digo, son muchas cosas que podría estar analizando cada combate, y vaya, la verdad es que sí me ha gustado muchísimo, la verdad. Y además, también tiene mucha emoción, de momentos emotivos, por ejemplo, cuando en el torneo de Baba la Divina, Goku se encuentra con su abuelo, esa escena me pone, la estoy recordando, ahora se me están poniendo ya los pelos como escarcias. De hecho, te lo iba a mencionar ahora mismo, tío, justo después del torneo, te lo mencioné en ese momento justo, porque cuando yo, cuando yo lo vengo quitando, los siguientes de Baba, que eran un poquito, soy súper fuerte, pero bueno, realmente, Goku se ha podido hablar de eso. Sí, básicamente, bueno, aparte, la originalidad con la momia, el hombre invisible, en fin. Ay, pobre Bulma. Ay, bueno, ya te digo que me hizo muchísima gracia, sobre todo también cuando Krilin hizo que Goku trajera al maestro Rossi y a Bulma para que manchara de sangre al hombre invisible, madre de Dios. Qué maravilla. Es como, en esos momentos yo tengo que hacer así, aplaudo, Toriyama, yo lo siento, pero me tengo que reír, es que no hay más. Es que, oh, Dios mío, y luego ya, bueno, si nos metemos un poco más serio en la escena del abuelo Gohan, la verdad es que, a mí es que me encantó desde pequeño, desde mayor y desde todo, o sea, te lo digo así. Y encima, habiéndolo visto en doblajes diferentes, tío, en inglés, en latino, en español, o sea, es que, en demasiadas veces, yo creo. Y en japonés, claro, por supuesto. Es maravilloso. A mí, es que es pensar en, es que yo creo que ese sentimiento que tiene Goku de volver a ver a su abuelo tras años fallecido, pues, es como que nos sentimos identificados con él, ¿sabe? Como ese reencontro que todo el mundo querría tener con aquella persona que ojalá pudiera volver a tener y es una escena que, es pensar en ella y ya me salta alguna lagrimia, así que, no tengo muchas ganas de llorar y bueno, ya profundizaré un poquito más también en Dragon Ball, pero si hablamos de Z, también hay sus momentos maravillosos. El primero que, por ejemplo, se me llene a la mente ya fue cuando llegó Raditz y reveló todo lo de que Goku era un Saiyan, cuando Roshi le revela que Son Gohan lo encontró en una nave espacial y tal y fue bastante, bastante chocante porque no te esperas, te podías esperar cualquier cosa de Dragon Ball, pero no, yo creo que en ese momento nadie se planteó la posibilidad de que Goku fuera como tal un extraterrestre o que viniera de una raza sanguinaria y que lo hubieran mandado con el objetivo de destruir el planeta. Fue muy chocante. De hecho, hay una escena del primer Dragon Ball, no sé si la recordarás, que cuando Goku se enfrenta al Terminator falso de la Red Ribbon, en su escaneo pone que Goku es un alien. No sé si tuviste ese momento. Creo, no me acuerdo, la verdad, ahora mismo, no se me viene mal a la cabeza. Pues, bueno, sí, luego si quieres te lo puedo pasar o lo que quieras, pero bueno, yo creo que el que esté escuchando esto se acordará. Cuando Goku entra en la torre donde está el Coneral Silver, tiene como, bueno, súbdito vamos a llamarlo, sí, vamos a llamarlo súbdito, una especie de Terminator para que me entiendas, ¿vale? Ah, sí. Y entonces ese Terminator pues tiene un escáner, ¿vale? Es un androide prácticamente. Y en ese escáner pues vio que Goku es un alienígena, no era un ser humano. Entonces, claro, la gente a lo mejor recuerda este momento como un momento de Dragon Ball Z, pero no, eso ocurrió en el Dragon Ball original. Para que tú veas, lo curioso, es como que Toriyama dejó ese web, te lo dejé ahí, ¿sabes? Y no te diste cuenta hasta años después. Exactamente. Pero es lo que mola, ¿no? Esos pequeños toquecillos, ¿no? Después cuando revisas la obra y todo esto, la verdad es que es bastante curioso, ¿eh? Es bastante curioso, la verdad. La verdad, tendría que volver, que eso me lo tengo que acordar porque dejé Dragon Ball cuando lo estaba reviendo, lo dejé parado porque digo, me apetece ver los combates de Z y a Dragon Ball ya regresaré, así que por eso no lo tenía tan fresco, pero, ostras, es verdad que no recordaba eso de que ya te, por así decirlo, te medio spoileabas lo que pasaría más adelante y eso que Toriyama, como ya dijimos antes, como que improvisaba las cosas con esta obra. Sí, sí, Toriyama, bueno, realmente no había planes de nada, o sea, realmente Toriyama iba surgiendo la historia según le beneficiaba o según quería él, básicamente, y, pero oye, pues fíjate tú, fruto de la improvisación y de, entre otras muchas cosas que afectaron, pues oye, mira lo que tenemos a día de hoy, ¿sabes? Es curioso, es curioso. Y además, ya con la, cuando ya se reafirmó todo esto de los orígenes Saiyan de Goku ya empezó, como a venir todo lo grande, ¿no? Porque primero vinieron, bueno, vino Raditz, que es una pena ese hombre que al principio parecía una gran amenaza y después lo dejaron muy de lado, él con suerte aparece en los videojuegos pero el pobre está como muy, es un meme básicamente. Y después ya llegaron Nappa y Vegeta y eso también nos dejó muy buenos momentos en la saga Saiyan empezando por el combate de Goku contra Vegeta tras haber humillado a Nappa que parecía indestructible tras haber acabado con Tensián haber sobrevivido a la explosión de Chaos o también haber acabado con Piccolo parecía indestructible y llega Goku y se lo le da un con el Kaioken y lo deja tieso. Sí, sí, sí. Me parece bastante gracioso el hecho de la saga Saiyan por el hecho de que lo que has me hicieron de Raditz hace un momento que me da un poco de pena también porque Raditz era hermano de Goku y prácticamente se han olvidado de él. O sea, literalmente el pobre apareció para contar un poco la historia de Goku y todo esto y ya no se supo nunca nada más de Raditz. Yo creo que hicieron un borrón y dijeron bueno, pues ya está, pues ahí se quedó Raditz para siempre. Sí, con suerte apareció en Super Broly cuando en la escena del principio con Vegetta y en el planeta este que estaban conquistando pero yo creo que de no ser por los videojuegos nadie se acordaría de Raditz. Es duro aunque dirán y a un poco de decir la gente ¿pero si es el hermano de Goku? Bueno, sí, pero si a lo mejor no ha vuelto a aparecer no ha tenido trascendencia en la historia prácticamente ya pues como que son personajes que dejas un poco de lado, ¿sabes? Y como he dicho y recalco es el hermano de Goku pero para que tú veas lo duro, ¿sabes? Yo creo que incluso Bardock ha tenido mucho más trascendencia que el propio Raditz o sea totalmente duro tío totalmente duro pero bueno y lo que has mencionado de la saga Saiyan es que los momentos que me molan de Z son cuando Goku viene y muestra esa superioridad ante el enemigo y es como si Nappa puedes dar mucho miedo pero a mí no me vas a ganar ¿sabes? Y es como me encanta porque es como que lo ignoraba en plan tipo fue a curar a Krillin a Gohan y todo esto y Nappa estaba en plan ¿pero me estás vacilando? ¿qué pasa aquí? Sí, era como que en esos momentos Goku adoptaba una actitud más chulesca ¿sabes? como de seguridad me acabo de acordar porque lo he visto recientemente cuando Goku llega a Namek y se enfrenta a Barter y a Gis que se nos enfrenta a los dos a la vez tras haber humillado a Rikun y que bueno mientras están haciendo sus poses va Goku y lo interrumpe a Gis dándole un golpe en la nariz ¿de acuerdo? sobre todo en castellano que decía ese golpe te ha hecho un poco más feo y era muy gracioso pero en general cuando Goku aparece y tiene ese toque chulesco de he llegado es mi momento de salvar el mundo es increíble como lo hace sí, sí, sí de hecho bueno es una de las peleas que a lo mejor por el meme más he visto porque me encanta esa superioridad o esa actitud como mencionas chulesca de Goku básicamente hacia la fuerza Jineo porque es que básicamente el hecho de que Gis y Burter estaban sí, sí fue para ser muy fuerte 5.000 unidades tenía pero no, no realmente si Goku hubiese querido podía haber destrozado más aún a esos dos pero bueno digamos que Goku es así de compasivo y pero vamos pero si fuera por él ya te digo o que se acabó con los dos vamos, ya te digo eso de ser compasivo siempre la jugada le da muy muy malas pasas por ejemplo cuando cuando en el clásico cuando se ha enfrentado a Pai Pai que este le hizo el numerito de por favor perdóname no lo volveré a hacer y después le atacó luego cuando le dio energía a a Freezer o cuando perdonó a a Vegeta que le dijo a Krishin que no lo matara es como que le ha jugado ha sido como un arma de doble filo ya que nos ha servido a nosotros como espectadores para tener momentos épicos con esos personajes pero después también le ha jugado malas pasadas a él por ejemplo cuando cuando Gineon o Ginju le cambió el cuerpo y lo dejó hecho mierda porque cuando 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 se enfrentó a él que lo dejó literalmente hecho mierda si totalmente y pero me hace muchísima gracia porque Goku nos dejó una una lección muy buena y es el hecho de que por muy malo que puede llegar a ser una persona realmente según la cierta circunstancia que pueden haber se pueden pueden acabar estando en tu equipo por así decirlo es como que se convierte como un aliado ya sea Tenshinhan ya sea Vegeta si si de hecho en el torneo del poder si ni más lejos es de que me he ido muy avanzado pero en el torneo del poder bueno podemos ver a Tenshinhan Pico luego Vegeta creo que la gran mayoría de los que C-17 C-18 todos estos personajes en su momento querían acabar con Goku en más o menor medida pero todos querían y para que tú veas que luego después se ha convertido como en una persona importante en sus vidas realmente ¿sabes? y me parece bastante curioso eso la verdad que Goku yo creo que con su carisma ¿no? y con su su forma de ser que de hecho Bulma muchas veces mencionaba eso que Goku siempre con su ¿cómo te digo? sí con su presencia con su carisma vamos a decirlo así siempre ha hecho que que la gente cambiase ¿no? y la verdad es que me gusta mucho esas pequeñas cosas la verdad si hasta logró cambiar a un dios de la destrucción o por demostrarle su poder es que si Goku ya ha podido convencer a un dios y hacerse amigo del dios del todo de Zenosito o Zenosama yo creo que puede hacer lo que quiera sí, sí para que tú veas que incluso Virus quería bueno Virus, Bills ya cada uno que lo llame como tiene ¿sabes? pero aunque lo correcto sea Virus pero bueno el caso que sí, sí el caso es que que algo como lo quería matar prácticamente por el hecho ¿pero cómo le puedes decir eso a Zenosama de un torneo pero que quieres matarnos? siempre Goku quiere liarla pero porque él quiere pelear con gente fuerte y no puede evitarlo pero me encanta por eso es un personaje que le tengo mucho cariño a Goku o sea pero desde siempre yo creo pero bueno además de Goku por supuesto tenemos otros grandes personajes que nos han dado momentos memorables por ejemplo bueno hemos mencionado Saga Saiyan y Freezer no hemos mencionado por ejemplo a que Piccolo con el sacrificio de Piccolo sí que lo hemos mencionado el pobre Yamcha que se sacrificó que pasó de ser el primer rival de Goku y ahora es un pobre meme pero y es una pena porque es un personaje que lleva desde los inicios de Dragon Ball y es una pena tío es una pena pero totalmente tío porque claro es lo que te digo desde el principio que montaba esa superioridad con Goku esa pequeña superioridad y ahora pues es un personaje que está ahí por estar ahí sabes y es como y es triste y es triste pero oye pero tuvo su su momento de aparición prácticamente sí la verdad que por lo menos se le puede dar se puede decir que estuvo en los inicios fue útil en los inicios y por lo menos también intentó dar guerra cuando pudo en la saga Saiyan aunque se confió demasiado y bueno a lo mejor podría haber hecho algo en el torneo del poder no creo que demasiado porque ya estaba muy centrado con su carrera de jugador de béisbol y tal obviamente para atraer humanos Kriglin y Tensian pues eran las opciones más más asequibles para asegurarse la victoria pero por ejemplo lo que más me gustó de Dragon Ball ya que hemos mencionado antes lo de los villanos es cuando estos tienen sus arcos de redención como cuando lo de Piccolo cuando se sacrifica por Gohan o en la saga de Freezer cuando ya Goku llega para enfrentarse al villano en su forma final y Vegeta le da esa confianza de que tienes que vengarnos a los Saiyans debido a que él fue el que destruyó nuestro planeta y bueno como le fue cambiando también Bulma que obviamente no puede faltar pero la verdad es que esos arcos de redención y como los iba construyendo Toriyama pues eran bastante buenos y muchos de ellos eran espontáneos por así decir como por ejemplo Tensian que era un rival en el torneo y pasa enseguida pero aún así como que eran muy sólidos esos vínculos que va estableciendo Toriyama y esos arcos de redención la verdad es que a mí también me sorprende porque el hecho de que por ejemplo podemos ver a Vegeta que quería matar a Goku sin compasión prácticamente hasta que a día de hoy lo considera uno de sus mejores amigos o sea por mucho que él diga Kakarot voy a matarte y voy a ser yo quien te elimine todo lo que quieras pero yo estoy convencido que creo que ya Vegeta considera a Goku un aliado muy muy importante y yo creo que por mucho que él no quiera admitirlo básicamente si recordamos por ejemplo el discursito que dio en la saga de Bu maravilloso tú puedes Kakarot eres el número uno ¿ya salgo con eso? sí sí totalmente tío totalmente y fíjate tú lo curioso de que Vegeta o sea ese que claro porque es lo que mola Dragon Ball tío y esos giros de de trama ¿no? por así decirlo del desarrollo de personajes que Vegeta por fin pues diga mira Kakarot eres un gran guerrero eres el número uno o sea yo cuando vi esos momentos en castellano hace un montón de años ¿sabes? o sea cada vez que veo ese momento en cualquier medio ya te digo que vamos no puedo evitar decir joder Vegeta ves como eres un guerrero con buen orgullo tío y dices las cosas como son o sea me parece simplemente maravilloso la verdad es increíble sí 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 y bueno ya que estamos destacando momentos destacables ya hemos hablado un poquito por así encima de Dragon Ball y Z que ya podría que también es que quiero dejarlo para una pregunta que tengo también pero relacionado con GTA y Super mucha gente lo ha criticado sí no sé cómo lo verás tú pero a mí por ejemplo GT no me atrae demasiado no me disgusta me entretiene y tiene esa atmósfera de Dragon Ball clásico y Super tiene sus cosas que me gustan otras claro mejor no tanto yo no sigo el manga de momento porque quiero estar primero retomar lo que dejé cuando era niño cuando ya no tenía esa conexión tan fuerte con Dragon Ball y retomarlo y ya después continuarlo pero ¿cómo ves tú GTA y Super en general? ¿cómo lo verías tú? pues mira yo tengo que decir voy a hablar un poco general de los dos y luego me voy a centrar un poquito en cada uno si te parece primero debo decir que tanto Super como GT me gustan muchísimo porque siempre los he disfrutado desde que soy bueno desde que soy niño GT sobre todo más de niño y Super un poco más adulto pero básicamente tengo que decir primero de Dragon Ball GT GT es cierto que lo que mola de GT es que tiene villanos muy importantes y muy interesantes ya sea pues el dragón de una estrella Baby ¿vale? o sea que son villanos que se pueden llamar villanos con mayúscula porque literalmente Baby era un desgraciado que estaba incluso quería hasta matar a sus propios aliados para conseguir sus objetivos o sea que haría lo que sea para poder dominar el mundo prácticamente o sea le da igual todo y era lo que más me gustaba de ese villano ¿no? luego podemos ver pues el hecho de que las bolas de dragón sean el desafío final de Dragon Ball GT para mí yo creo que eso fue una de las mejores ideas que pude ver básicamente en mi vida ¿sabes? y aunque es cierto que que Dragon Ball GT tiene arcos bastante más aburridos como los de General Rildo entre otras muchas cosas ¿vale? a lo mejor hay arcos que no son muy interesantes de GT eso hay que decirlo ¿vale? al menos en mi opinión es lo que yo creo ¿sabes? pero me acuerdo por ejemplo del combate contra Super 17 que fue muy breve en general eso se puede considerar siquiera saga porque fueron un par de capítulos nada más ¿no? lo de Super 17 sí a ver no sé exactamente cuántos capítulos fue exactamente pero es cierto que la pelea o la saga del número 17 o sea Super 17 que diga coño perdón solo abarcó pues ya te digo la creación del 17 del infierno la unión con el de con el de la tierra como tal y ya pues la pelea contra los guerreros Z contra U, Goten etc y ya la pelea luego de Goku es que gracias a Piccolo pues pudo escapar del infierno pero ya te digo que es una saga que aunque es verdad que la pelea de Goku Super Saiyan 4 contra Super 17 no está mal no es una pelea que tampoco esté mal pero es cierto que le faltaba un poquillo más de chicha yo creo que a lo mejor si se hubiera extendido un poco más y hubiera tenido un poco más de trasfondo hubiera sido una saga ya propiamente dicha yo creo ¿sabes? o al menos es en mi opinión puede ser que a lo mejor quien escuche esto diga que Super 17 es el mejor del mundo y es totalmente respetable o sea por supuesto o sea ya te lo digo pero yo creo que de GT lo que más destaco es ya no solo es esencia de Z porque evidentemente es la secuela no canónica de Z pero pero tenía ese toque también antiguo también porque bueno creo que GT terminó en el 97 me parece pero no estoy muy seguro ahora o algo así sí creo que no duró ni un año así que por ahí sí por ahí por ahí creo y entonces pues ya te digo tiene como esa esencia también ¿no? de Dragon Ball Z y el hecho también pues de la aparición del Super Saiyan 4 ya te digo tiene diferentes cosas que es cierto que luego pues más adelante con los años la han utilizado para Dragon Ball Heroes entre otras muchas cosas pues ya te digo que no sé en línea general es una serie buena a mí no me parece una mala serie no está mal hay cosas que sí que podría suprimir como digo es cierto lo que he comentado del general Rildor entre otras cosas pero en general no está mal es decir no es una serie que sea mala en su conjunto básicamente ya que te proporciona un poco de todo su momento de comedia cuando por ejemplo a Goku le sacan la cola de forma forzada o o cosas así ¿vale? y luego evidentemente los momentos de drama con la muerte de Piccolo con la aparición de Baby en fin entre otras muchísimas cosas ¿sabes? el final sigue haciendo llorar a millones y yo me incluyo porque entre la canción de Novenini y recordaréis los mejores momentos en plan nos has hecho muchas gracias Goku nos has dado muchos momentos de diversión y aquí se acaba la historia y quién iba a decir que años después no iba a acabar pero aún así madre mía es el final para que tú veas sí 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 o sea es un final que creo que es imposible pero con toda la letra imposible no emocionarte un mínimo con ese final y en cualquier idioma y en cualquier lo que sea ¿sabes? es ver ese momento tío con la canción de Dragon Ball GT el Dan Dan Kokoro que nunca me sale el nombre en japonés pero bueno tú sabes cuál digo pues ya te digo es verlo miles de veces tío y me encanta que la historia de Goku llegue a su fin y fíjate tú que era un ciclo bastante bien cerrado quiero decir el hecho de que cerrase bien Dragon Ball Z y GT o sea era una cerrada de ciclo de serie bastante buena es decir yo creo que a lo mejor la gente no se hubiera quejado pero pero fíjate tú a esta Dragon Ball Super que ahora voy a hablar de ello y y vaya y dio muchísimo de qué hablar y ya pues metiéndome un poco en Super debo reconocer y por favor no me peguéis que yo Super yo estaba un poquillo como versión negativo en el sentido de Super con la nueva animación tal como que me chocaba un poquito pero claro porque yo soy a ver yo no soy Nostal Fan ni muchísimo menos o sea yo a día de hoy sigo todo de Dragon Ball todo y lo disfruto de cada día pero en el hábito 15-14 años vale que que fue que disfrutó desde su niñez todo Dragon Ball Z y GT con los videojuegos la serie etc pues como que apareciese algo de Dragon Ball así esporádico tal y cual es como que me emocionaba pero al mismo tiempo era como raro era como que van a hacer o que tienen pensado por así decirlo y al ver y sobre todo también con las críticas del famoso capítulo 5 de Super hubo bastantes cosas que que bueno que como que me hacían tenerla en mi contra pero una parte dentro de mi tío y esto y puede parecer muy tal muy sentimental pero es una realidad dije tío es Dragon Ball que coño estoy diciendo o sea vamos a ver me voy a poner a ver Dragon Ball Super y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida o sea y le he visto están doblajes diferentes y ya te digo que Super para mí hace muchísimas cosas bien y creo que voy a empezar a decir varias ¿vale? quizá evidentemente perdón si acabar muchísimo todo y es que me gusta mucho hablar ¿vale? yo soy mucho de escuchar así que tú ni te preocupes además a ver si me motivas a ver adelantar rápido avanzar rápido y pasar a Super de una vez perfecto primero decir que bueno evidentemente Super tiene relleno como está claro y hay rellenos que son interesantes como la aparición de Arale de nuevo en fin hay muchos capítulos de relleno que están interesantes pero lo que es lo que es la trama principal hubo muchísimas cosas que Toriyama hizo muy bien primero que es una obra que está hecha por Toriyama 100% es decir no hay ningún editor que esté ahí de por medio de tipo haz esto así haz esto así es la historia que él quiere o que él quería mejor dicho ¿sabes? y que y que la verdad que era perfecta por el simple hecho de que tenía su toque de acción su toque de drama y su toque de comedia totalmente Toriyama pero no totalmente Dragon Ball Z es decir a ver si me explico bien ¿vale? la obra de Toriyama como digo Dragon Ball Super es entretenido de comedia y acción perfectamente Toriyama pero no es lo mismo Dragon Ball Z o sea no es lo mismo que Z por el simple hecho de que evidentemente Z estaba más destinado a la acción al Sonen y todo pero por esos editores que no querían que fuera como él quería no sé si me estoy explicando ¿vale? y entonces pues el hecho de vamos a ir por partes de la aparición de Bills de un enemigo claro porque cuando yo veía Bills por primera vez yo dije ¿quién será este villano que Goku no puede ni vencer ni con el Super Saiyan 3? porque claro en esa época yo decía el Super Saiyan 3 es lo más fuerte que hay esto es increíble y ver que es humillado de tal forma es como que despertó algo y dije Dios que hype me acaba de entrar en el cuerpo o sea algo superior al Super Saiyan 3 es que es algo muy surrealista pero pero es así dije tío ¿cómo puede haber algo más fuerte que el Saiyan 3? o sea era imposible ¿sabes? era increíble y entonces pues dije venga tal sigo luego la resurrección de Freezer dije Freezer otra vez vuelta a la vida tal con todos los problemas que dio en Namek y que ha vuelto por la revancha contra Goku aunque luego fue Trunks que lo mató en Z pero bueno no pasa nada eso es un dato que tiene que añadir ahí pero bueno que bueno mucha gente que me hace verdad porque la batalla de los dioses ¿vale? Bills dice ¿tú eres quien mató a Freezer? tal dice sí bueno a ver no fue exactamente Goku quien lo hizo pero bueno ya me entiendes ¿no? digamos que sí fue exacto yo creo que es lo que mejor lo define y eso el hecho también de introducir el Ki Divino la existencia de los dioses el Super Saiyan Dios el Super Saiyan Blue o sea tantas cosas tío o sea es el mundo divino por así decirlo la verdad es que a mí me impactó muchísimo y me encantó y el hecho de que volver a ver un torneo después de tanto tiempo porque el último torneo que se vio como tal bueno fue el se va a entrenar ¿sabes? fue el último como tal que se vio en su día y que bueno que hicieran uno en la saga de Champa la verdad es que no sé me gustó muchísimo sinceramente de cómo estaba planeado y disfruté cada segundo de ese torneo literalmente tío me encantó era el que aparecía en el que aparecía Monaca ¿no? me parece que el rey era el de ¿cómo era? de exhibición o de práctica para después el que se hizo más adelante o son dos cosas diferentes no es distinto porque el torneo de exhibición que dices es cuando ya para el torneo del poder pero el torneo que se hizo de Champa pues fue básicamente pues a ver hicieron como aspecto de apuesta de a ver si destruían la tierra del NS7 tal y cual ¿no? y entonces pues bueno podemos ver ahí pues la pelea de Goku contra Hit que la verdad que es una bastante eficaz sinceramente porque Goku vuelve a utilizar el Kaioken después de muchos años es que ya te digo es como que Toriyama volvió a utilizar elementos que ya utilizó en el pasado pero que los encaja perfectamente con la historia de Super tipo la inclución del Kaioken con el Super Saiyan Blue el el hecho de volver a ver un torneo ¿sabes? son pequeñas cositas ¿vale? que las vas sumando y dices tío bien bien hecho o sea es decir me encanta y luego ya si nos metemos en la saga de Black Goku creo que es una de las mejores sagas que he visto en toda mi vida que a día de hoy que a día de hoy debo decir que no me aclaro muy bien con los viajes temporales creo que todavía no me entero bien de cómo están hechos pero bueno no le de importancia solo disfrútalo y ya está es lo que hago sí y yo creo que en el propio Toriyama tenía muy claro eso que maravilla tío pero ya te digo que la saga de Black Goku porque claro todo el mundo es que tío son muchas cosas que te quiero contar ¿vale? pero todos hemos querido alguna vez ver a un Goku malvado o ver a un Goku o cómo sería la versión de Goku malvada ¿no? por así decirlo y y claro verlo con Black Goku ¿sabes? fue como hostia pero que acaba de pasar ¿no? o sea me pareció simplemente mágico esa saga y aparte que que tiene momentos muy muy emotivos entre entre uno de ellos ¿vale? que no sé si lo habrás visto supongo pero bueno fragmentos de super he visto por un tú así que no spoilers me he tragado eso no te preocupes es una escena que bueno creo que ha visto todo Dios que básicamente es cuando Zamas y Black Goku están atravesando a Goku con un con un cuchillo de bueno cuchillo no perdón una navaja de energía de aquí básicamente y bueno pues Black le empieza a contar a Goku que mató a su familia en la realidad que se cambió de cuerpo y vemos a Goku en plan ¿qué hiciste a Chichi y a Goten? ¿sabes? y se pone a cabrear y empieza a darle una paliza a los dos a la vez me encanta me encanta o sea ese momento dije hostia chaval y luego es un mal padre o marido es obvio para que tú veas y luego también el hecho de bueno de Trunks del futuro cuando Black y Zamas le dicen que es un irresponsable que él que por su culpa murió sus amigos no sé qué tal y cual y se transforman en Super Saiyan Rage pues la verdad es que me encantó ese momento porque era como Trunks sacando su verdadero él ¿sabes? y la verdad es que es un momento ya te digo la saga de Black Goku tiene muchísimos momentos emotivos sobre todo uno de ellos que creo que es el que más me dolió personalmente me voy a poner muy sentimental pero pero cuando cuando se estrenó el especial de Gohan y Trunks que supongo que lo habrás visto imagino mente pues ese especial bueno que Gohan muere y todo esto pues cuando Trunks ya vuelve a su futuro después de bueno después de todo esto de Black y tal y ve a Gohan y Gohan se despide de él el Gohan del presente estoy hablando y que Trunks vea a Gohan del futuro reflejado en ese Gohan dije no tío no no esto a mí no me puedes hacer además diciéndolo porque Black Gohan del futuro es uno de mis personajes favoritos ¿vale? de hecho creo creo que estaría un peldañito muy chiquitito muy chiquitito muy chiquitito por encima de Goku pero muy chiquitito ¿sabes? o sea estaría un poquitín un poquitín por encima ¿sabes? está muy chiquitito así que sí te entiendo sí entonces pues ya te digo ese pequeño momento que ve reflejado al Gohan que murió en su futuro a mí yo dije Toriyama bien en ese momento yo dije Toriyama bien hecho bien hecho o sea te odio por hacerme llorar pero pero al mismo tiempo te amo por hacer esto ¿sabes? la acción la morro odiado exacto entonces tío para que te estoy describiendo un poco todo lo que más destacable de Super para mí ¿vale? y luego ya nos metemos evidentemente en el Torneo del Poder que creo que es una de las mejores también sagas de todo Dragon Ball por el hecho de de esa creación de nuevos personajes de esa creación de de batallas super épicas de la creación del Ultra Instinto muchísimas cosas que ya te digo vas sumando y digo chaval es que está muy bien implementado porque el Torneo del Poder tiene todo tiene acción drama tristeza superación todo lo que se te ocurra ¿vale? lo tiene el Torneo del Poder pero literalmente y aunque es cierto David no que esa es la única saga de Super que vi y de hecho la vi en emisión en japonés y solo puedo recordar tres cosas que me maravillaron bueno tres el Kamehame del Maestro Roshi cuando cuando estaba creo que no me acuerdo quién iba a sacar pero que saca ahí toda su energía y encima creo que ya Krilin estaba fuera de eso y dan un Kamehame épico y dice Goku, Krilin vosotros sois alumnos que habéis estado practicando conmigo muchos años os he enseñado que lo importante es comer descansar trabajar duro como que recuerda sus enseñanzas y lanza ese último Kamehameh en una escena que encima después parece que no va a revivir y es muy otra de las más emotivas esa sí me acuerdo es como es como lo del abuelo pero no no sé como que estaba emotivo pero no es no es tanto como lo de Gohan luego el combate contra contra Kefla y sobre todo cuando Goku se desliza con el Kamehameh ante el ataque de Kefla y se lo lanza para lanzarla de la pista que delicia que que maravilla que pasión y ya por último lo que nadie se esperaba Goku y Freezer cooperando con 17 para sacar a Jiren de la arena totalmente puede que mucha gente diga no es que Goku y Freezer nunca habrían colaborado me la puto suda que cosa más épica que maravilla claro porque y fíjate tú lo curioso y lo maravilloso que cuando ya están a punto de sacar a Jiren del torneo que Goku en sus pequeñas poquitos de energía que le quedaba se transformó en Super Saiyan 1 con Freezer al lado y yo dije mira es que ya más perfección para último momento del torneo del poder no lo hay te lo digo así tío me encanta es que el torneo del poder es como te comento tiene un montón de cosas buenas tiene un montón de cosas positivas y yo creo que ahí Toriyama se involucró muchísimo muchísimo o sea literalmente creo que es una de las sagas que más veces habré repetido de Dragon Ball Super yo creo diría yo así que yo creo que por esto y por todo que te he mencionado y tal Dragon Ball Super es un buen anime es un buen anime una buena continuación bueno con relación del final de Kid Buu y tal pero pero ya te digo aunque rellene ese espacio de tiempo desde el final de Z y todo esto pero pero no sé tiene muchísimas cosas buenas y y a fin de cuentas es es Dragon Ball en su estado puro en su estado puro y que Toriyama quiso que fuese así ¿sabes? y es lo que más admiro de Dragon Ball Super porque bueno ahora me centraré un poquito en el manga bueno aunque no hayas leído mucho pero te puedo decir más o menos por encima las cosas si quieres ¿vale? voy a decir más o menos en lo de granola y lo de mor de hecho me compré hace poco un tomo que creo que era manda cojones que el único tomo que me compro de Super y es la conclusión de la saga de Moro manda huevo pero aún así me gustó mucho bueno no voy a comentarlo por si acaso y si te parece bien podríamos cortar esta parte para que si alguien no ha leído Super que le dedique tiempo y pero leí el final y el final de la saga de Moro y me quedé maravillado bueno un poco fumada lo que pasaba al final la verdad pero aún así me fascinó me fascinó mucho si 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 pero fíjate tú fíjate tú lo curioso pero bueno yo creo que por este motivo yo creo que ha sido un justifica tu respuesta bastante extenso completo yo te doy un sobresaliente si te vale mucha pero vaya de hecho es una pregunta que que siempre cuando me la han hecho alguna vez pues a veces me puedo dejar alguna cosa pero no sé es como que hoy me estoy esplayando más de la cuenta y eso me gusta porque te estoy diciendo todo mi pensamiento real sobre todo esto y sobre lo que opino de cada serie y es como guau la verdad es que me encanta que sepas que me has motivado a terminarme antes del verano y ponerme con super como un hijo puta así me gusta y cuando lo termines bien y tal me digas tío te quiero pues bueno en relación a esto que esto lo podemos comentar un poco a lo breve para no estender porque hay más cositas sagas favoritas top 3 top 5 si quieres de forma así breve como como quieras sin pensar mucho o puedo pensar si quieres te voy comentando las que más me gustan y así vamos a puesto 5 de momento que se me ocurra la saga de Cell puede que por el tema de los viajes en el tiempo sea algo jodido porque siempre que hay historias con viajes en el tiempo se comen demasiado la cabeza y tal que conste que esto no lo tengo guionizado sino que lo tengo ya planeado de serie pero bueno los androides me parecieron buenos villanos que le dieran importancia a Gohan que Gohan es posiblemente mi personaje favorito de Dragon Ball pese a lo que diga la gente con respecto a su evolución pero me encantó en esa saga Cell sí que es cierto que me recordó mucho a Freezer porque claro tenía sus células y tal y también la de los sañas también de Piccolo y quizás por eso no me parece mejor que Freezer ni de coña pero aún así yo creo que es digna de tener en cuenta y que sea una de las mejores además si hubiera terminado ahí yo hubiera estado contento interesante luego quizás esto es de momento quizás luego pondría a la saga de Baby porque Baby me pareció de lo mejor de Dragon Ball GT sin duda alguna y no la recuerdo demasiado pero sí que recuerdo el tema de que bueno fue como decirlo que invadió la tierra después todo el tema de también me acuerdo del sacrificio de Boo en esa saga que fue muy épico cuando se tuvo que fusionar con Boo con su reencarnación y tú hasta el momento y bueno Super Saiyan 4 que también es épico luego top 3 diría saga Saiyan la saga Saiyan me parece de las más infravaloradas cuando este como decirlo los inicios de la etapa Z cuando ya empieza todo el embrollo importante todo que si el origen de Goku los combates épicos y siempre me pareció muy infravalorada luego diría que está la saga de Freezer porque Freezer es emblemático y no tengo ninguna duda y es que yo creo que si digo eso no tengo más que comentar porque es así y una que para mí me impactó muchísimo que fue la saga de Piccolo Daimao del final de Dragon Ball porque era ya sabes habíamos tenido a la Red Ribbon a Pilar también estaban los rivales del torneo atención por supuesto pero aún así sin contar obviamente a TaupaiPai que me encanta como que fue ya la primera amenaza importante que coño fue el que mató directamente ya fue el primero en matar a Crisleon que bueno fue su secuad luego fue también estaba Yajirobe por ahí ya era cuando Goku tenía que aferrarse a esas raíces que no sabía que tenía para vengar a su amigo y el combate final sobre todo el cómo lo retrató Toriyama en el manga simplemente suplime totalmente hombre la verdad es que es un top bastante bueno la verdad es que comparto muchísimo tu opinión y de hecho de hecho estaba pensando me estabas diciendo tu opinión sobre cada uno y tal y yo creo que mi top 5 también tengo que va a variar según mi momento de vida vale pero pero yo creo que diría a ver voy a intentar decirlo de forma a ver a ver cómo puedo ordenarlo lo estoy reordenando en mi mente para para que sea lo mejor posible pero mira yo creo que de top 5 podría poner la saga de los dragones oscuros yo creo que esa podría ser muy buena porque podemos ver ya te digo lo que te comenté lo que te comenté Dragon Ball GT de que el desafío final sea las bolas de dragón me parece sublime o sea sublime te lo digo así me encanta esa idea la verdad luego de top 4 yo creo que diría la saga de Baby porque por justamente los motivos que has dicho tú la aparición del Super Saiyan 4 el hecho de que Baby es un hijo de puta de mucho cuidado o sea bastante asqueroso pero ya te digo es su carisma de ese villano y me encanta literalmente luego de top 3 metería la saga de Freezer porque la saga de Freezer el hecho de que Goku sea el Super Saiyan que tanto temía Freezer y que precisamente Goku sea el hijo del Saiyan que le plantó cara antes de la destrucción del planeta Vegeta es sublime sublime literalmente es aquí por favor inserten meme de escine por favor cigarrillos no pero ya te digo que en serio yo creo que puede poner incluso más alto pero no sé yo creo que me quedo con eso la aparición del Super Saiyan 1 hecho de que Freezer es el villano emblemático insignia de Dragon Ball y es creo que estaremos de acuerdo eso es un anime efectivamente y luego ya las dos primeras son ya sagas de Super la segunda yo diría el Torno del Poder como te mencioné antes porque el Torno del Poder ya te digo hay un montón de cosas súper buenas aparte pues a mí me encanta el Shonen y todo entonces lo que son las batallas que hay y demás ya te digo que a mí me encantan ya te digo la pelea de Goku contra Jiren la pues bueno todas las peleas en general bueno el momento del maestro Muten Roshi que mencioné hace antes también me encantó y entre otras muchas cosas que el Torno del Poder pues ya te digo cada vez que lo veo lo disfruto muchísimo y ya el primero de todos yo creo que sería la saga de Black Goku por el simple hecho de ese Goku malvado de de volver a ver a Trunks del futuro porque es un personaje que es que siempre me ha gustado por el hecho de que eso de que viven en un mundo apocalíptico por culpa de los androides que va al pasado para evitar de que esa catástrofe se vuelva a suceder básicamente y que pueda aprender de los demás o sea son muchísimas cosas juntas yo creo que tiene la saga de Black Goku y por eso yo creo que la pondría en top 1 ¿sabes? aunque también te digo que este top chicos ya os aviso que a lo mejor lo cambió mañana pero pero de momento es el que me sale ahora mismo ¿sabes? es algo improvisado no pasa nada exactamente pero ya te digo yo creo que por esto y por mucho más eso sería mi top 5 yo creo de salas la verdad pues está bastante bien y ahora no paro con con los tops aunque bueno estos son de hacerlo ya de más porque este yo creo que a lo mejor es más más sencillo y es hablar de películas ovas especiales de televisión y lo primero que tengo que decir es que mi película de comedia favorita es Dragon Ball Evolution eso es para empezar tío la vi los otros días y me pareció tío que puta mierda tío que maravilla yo sabía que ibas a mencionar algo de eso en algún momento tenía que soltar yo lo siento la vi recientemente hostia pero lo peor es que mira yo me acuerdo yo te voy a decir que Dragon Ball Evolution cuando yo lo vi cuando era chiquitillo yo dije yo tenía bueno cuando se estrenó ahora tenían 10 años y dije pero que acabo de ver o sea que estoy viendo desde cuando el maestro Rossi vive en Paozu que es una ciudad pero que coño me estás contando que puto enfermo te lo juro que yo dije pero tío pero quien hizo esta enfermedad por el amor de Dios pero sabes una cosa mira hay un vídeo que después te lo voy a pasar y que yo lo recomiendo porque es del guión original de esa película y aunque tiene muchas cosas raras y que mezcla demasiadas cosas en una película si te soy sincero ese guión era muchísimo mejor que lo que salió en cines en serio te lo voy a pasar después después lo ves y me comentas que tal ya vas a flipar seguramente pues mira ya te digo pues superar el guión de la película va a ser seguro eso es un parado pero bueno ya poniéndonos serios ¿qué dirías que es o que son las mejores películas ovas especiales de televisión de Dragon Ball pues pues mira si quieres te digo las más malas y las más buenas que me parecen si quieres venga pues mira a ver vamos a empezar por las buenas las mejores sin duda en mi opinión yo creo que sea la película de Yanemba cuando aparece Gogeta por primera vez que porque Gogeta es uno de mis personajes favoritos y sobre todo más el Gogeta clásico que el Gogeta de Super porque pero y por qué y te diré el por qué el Gogeta de aunque el Gogeta de la película quiero decir tantas cosas el Gogeta de la película de Yanemba aunque aparece por breves momentos pero lo hace de una forma tan épica y lo hace con tanta seriedad tipo no soy ni Goku ni Vegeta no he sido un nombre para derrotarte mágico o sea mágico literalmente era muy importante el Gogeta de esa película exacto era brutal también exacto efectivamente entonces yo creo que esa la película de Yanemba top top luego pues el especial de Gohan y Trunks es que eso es puro Dragon Ball Z puro Dragon Ball Z porque drama acción llanto es que creo que no hay palabras es exactamente exactamente y luego ya si de películas buenas tal hombre realmente mira si te soy sincero la gran mayoría de películas de Dragon Ball aunque ahora te diré las malas 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 en mi opinión bueno no es que sean malas sino que comprelas una vez tuve suficiente quiero decir luego por ejemplo la película de Bojack que también es muy buena por ejemplo o la película de Ataque del Dragón esas películas la verdad que están muy bien implementadas y es maravillosa para la del puño el dragón si si y perfectamente si hubiera sido canon no hubiera sido tan raro porque bueno es después de la muerte de Boo así que realmente no sería tan terrible situarla canónicamente si se hubieran querido pero bueno la verdad y luego ya si nos metemos un poquito al lado oscuro a las películas que para mi pues intento no verlas tan de seguido o bueno evidentemente yo disfruto con todas las películas pero pero siendo más subjetivo y tal o objetivo ¿sabes? o no sé cómo describirlo por ejemplo las películas de Goku Niño no sé a ver no tengo lo que nega las estoy viendo ahora y es que la primera puede ser pasable la segunda me gusta un poco más y la tercera me parece que es la de Gran Aventura Mística me parece un caos ya la última que es la del camino hacia el poder me parece la más decente yo creo que si hiciera una tier list yo creo que pondría las tres primeras de Goku Niño en me y luego la última en normal porque es que es lo que el momento emotivo de cuando matan al androide 8 y Goku pues ya te digo es ese momento se puede decir la verdad es que a mí me ha gustado ¿sabes? y luego ya de la época Z yo creo que las que menos me gustan yo creo que diría la del Doctor Widow yo creo que la del Doctor Widow es que es una película ¿cómo te digo? muy rara sí es como vale me quiero meter en el cuerpo de Goku porque es el más fuerte que hay no sé qué tal y cual pero es que no le veo ningún tipo de gracia es que la pelea de Goku de Goku contra el Doctor Widow es la más me que he visto en mi vida tío es que no sé a lo mejor hay gente que dice que la película de Doctor Widow es la polla yo no digo que no y quien piensa eso estupendo pero no sé es una película tío que creo que con verlas un par de veces que la habré visto o tres en mi vida creo que ya tiene suficiente ¿sabes? yo creo que dieron más juego los soldados robots estos que el propio Widow la verdad sí es que no sé y aparte el Doctor Widow que literalmente es una máquina gigante con el cerebro es que ya tío es un villano que realmente no le vi su gracia o al menos no se la pillé ¿sabes? es como Guinyu porque tiene el concepto de que requiere el cambio de cuerpo pero no sé yo creo que de igual manera no le hubiera servido el cuerpo y la mente lo dijo el mismo Goku tienen que estar sincronizados para que para sacar todo su silencio de poco le hubiera servido exactamente entonces es cierto que bueno esa película pues no sé exactamente en qué año se estrenó a ver serían en el 93 92 o así pero 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 también te digo que bueno y no sé si la gente ya se ve de la existencia de Gineo creo que sí o sea yo creo que sí supongo y y ya te digo pues es una película que no volvería a repetir o o creo que sería de las pocas que diría de no ver ¿sabes? como tal y luego ya pues yo creo que la de Garlic Jr es que yo con Garlic Jr pues a ver tengo un amor-odio con Garlic Jr a ver me explico Garlic Jr en sí es un villano que a ver porque cuando hicieron la saga de relleno en su momento a ver estaba gracioso con lo de los vampiros una cosa rara ¿sabes? no sé no estaba mal pero la película tío no hay por dónde cogerla o sea la película de Garlic Jr que encima es contradictoria con la serie es que es que no es que no tiene sentido porque Krillin conoce a Gohan y luego en el capítulo 1 Dragon Ball Z conoce a Gohan Krillin es que no tiene sentido o sea nada con nada ¿sabes? pero ¿sabes qué es lo peor de esa película? para mí lo peor es que Garlic lo primero que hace es que manda bueno no me acuerdo si estaba él también manda a sus soldados a matar a Piccolo pero el tío lo que quería era las bolas de dragón imbécil si matas a Piccolo y matas a Mirada a Dios a Kamisama a tomar por culo el deseo ¿qué haces? no sé y en teoría lo que deberías saber creo claro claro es que es lo que te digo todo lo que rodea a Garlic Jr. es catastrófico pero catastrófico es decir no tiene sentido nada con nada o sea literalmente entonces es una de las sagas que yo hubiese eliminado del relleno y es una película que nunca hubiera hecho o sea literal porque es como a lo mejor si hubieras implementado a Garlic Jr. de una forma más elaborada vamos a decirlo no me hubiese parecido un mal villano ¿sabes? pero en línea general es tío muy behe ¿sabes? yo creo que sería mi justificación con él y luego ya pues otra película es que ya otras que me parezcan malas creo que ya no hay ninguna mala en mi opinión porque por ejemplo ¡Uf! ¡Bad! ¡Bad! ¡He abierto el cajón de mierda! ¡Hostia! 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 ¡Lo habíais ignorado de mi cerebro totalmente Bio Broly! ¡Madre de Dios! ¡Qué abominación del demonio hicieron con Broly tío! O sea ¡Mira! ¡Todo mal! La segunda era decente la de Gohan y la que se enfrentaba con Broly era decente esa pero la tercera es un coñazo escúchame la de Bio Broly es que digo pero ¿por qué me denigráis al personaje así tío? es como o sea Broly uno de los personajes más queridos por el fandom que más agresividad y todo ha tenido y que lo ves luchando con Goten y Trunks ¿sabes? que ni siquiera aparece ni Gohan ni Goku ni Vegeta no aparece prácticamente nadie en esa película y es en plan para que luego se ha derrotado de una forma súper triste porque literalmente es de una forma súper triste y es que pero ¿por qué hicieron eso? ¿por qué? para denigrar al personaje es que no lo entiendo literalmente menos mal que con súper Broly mejoraron porque es que si no ya les cortan los cojones sí, sí, sí escúchame menos mal es verdad que la gente con súper Broly pensaron que iban a extender o iban a hablar de Yamoshi el primer súper Saiyan Dios ¿sabes? sí pero no al final fue acabando siendo Broly no sé que hubiese preferido la verdad entre uno y otro yo me conformo con lo que vi en cines porque fue una experiencia eso ya lo mencionaré pero fue una experiencia inolvidable sí, totalmente tío y yo creo que esas serían las más malas que puedo decir porque luego ya el resto ya te digo Turles Slug todo el resto de villanos de películas no me parecen malos es decir no sé les pondría en bueno no está mal ¿sabes? sí exactamente pero salvo esas dos que te mencioné bueno, tres perdón que son Bio Broly Willow y Gardik Jr yo creo que ya por el resto estupendo yo creo está muy bien y ya por último con esto Super Super Hero ¿qué te pareció? a ver vamos a abrir el cajón de mierda otra vez a ver Super Hero vamos a ver porque hay muchas cosas que tengo que comentar vamos a ver Super Hero es una película vale es verdad es verdad que bueno le quería dar protagonismo a Gohan y Bigoro lo cual eso me gusta es cierto pero es que no supieron jugar bien con la película me explico primero Zellmax ¿vale? es un villano que es un como es un villano gigante es un villano sin cerebro prácticamente gritando Man Man Mode empezando a destruir todo ¿sabes? cuando yo lo que me hubiese gustado ver es ver una pelea entre Gohan bestia y un Zell con cerebro y diciendo venga vamos a hacer la revancha que hubo en la tierra hace muchos años si hubiera hecho así si hubiera sido así diría Super Hero bien hecho ¿sabes? bien bien pero es que y aparte es que hay una cosa que me vuela la cabeza ¿vale? que me vuela la cabeza ¿quién le eches grabó el vídeo de Trunks del futuro matando a Freezer? ¿quién grabó eso? o sea por favor que alguien me diga ¿quién grabó eso? no sé es marca de la casa Dragon Ball incoherencias es un pack que viene ahí de la mano entonces yo por eso con Super Hero tengo o sea es una película que disfruté cuando la vi por supuesto pero es cierto que no le sacaron toda la chicha que pudieron a Super Hero entonces yo le pondría un 7 un 7 ¿sabes? que no que no es la nota no es mala nota pero no te voy a mentir a mí me hubiera gustado lo que has comentado de un cel con cerebro pero que fuera un cel de tamaño normal que no fuera un gigante porque es que digo esto es Bio Broly otra vez así que yo lo que quiero yo lo que quería era un cel perfeccionado al máximo pero que fuera de tamaño ¿sabes? que no fuera excesivamente grande y a lo mejor hubiera sido un duelo bastante épico con Gohan en plan la revancha con el Gohan bestia y hubiera sido una bestialidad y nunca mejor dicho ya te digo y es cierto que es lo que más puedo destacar de la película ¿sabes? el hecho de que bueno que no se olvidaran de Broly de que aparezca en el planeta de Virus y tal y que esté entrenando con Goku y Vegeta ¿sabes? eso pues si me mola la verdad y el hecho de que por fin pongan a Gohan y Piccolo a nivel de Goku y Vegeta ¿sabes? porque las peleas importantes siempre o prácticamente en los últimos tiempos ya dependían de Goku y Vegeta prácticamente entonces pues que le den ese power up con el Orange Piccolo que es un hombre un poco soso pero bueno y al Gohan bestia pues oye ya te digo que es lo que más destacable que diría de la película porque los villanos los Gamma ¿sabes? ni Funify no son androides que tampoco destacaron mucho como C-17 y C-18 y Cell Max pues yo creo que tendrían que haberlo implementado un poco mejor o al menos es lo que yo lo que yo pienso prácticamente el Max fue lo que menos me gustó de la película pero los Gamma a mí ¿cuál era el que se sacrificaba? ¿el 2 o el 1? creo que era el 2 ¿no? el 2 sí el que también se enfrentó a Piccolo pues ese sí que me gustó bastante y al final me pareció bastante satisfactorio en plan que sube hasta lo más alto y intenta cargarse al Cell Max partiendo el núcleo que tiene en la cabeza me pareció bastante bastante épico en general creo que es de los más rescatables de la película pero es que ni la banda sonora me me atrapó tanto como la de Broly que tenía unos coros por ejemplo con las voces de fondo de go Broly go go y eso era no sé que no noté que le faltaba eso a Super Hero la noté como una película de superhéroes más que de Dragon Ball y no está mal pero podría ser mejor podría haber sido mejor y totalmente en plan es una película que yo creo que en líneas generales tanto tanto una cosa como la otra si lo hubieran implementado mejor con el hecho de Cell Max y todo esto pues oye hubiese quedado una película que a lo mejor hubiese puesto un 9 si lo hubieran implementado un poco mejor yo creo pero bueno a ver que nos depara el futuro de las películas de Dragon Ball eso ya es una sorpresa lo que hará esperar pero bueno también hay contenido sobre el futuro que no te preocupes que tengo una pregunta también al respecto uff ya ya bueno mira en esta que voy a vamos a voy a mezclar dos para no perder mucho tema videojuegos Dragon Ball ha tenido un montón de videojuegos ha pisado consolas de todo tipo que si Wii la Famicom la Sega Saturn Playstation PC por supuesto juegazos ¿cuáles son los más destacables? empecemos ya uff uff esto va a ser muy extenso jajajajaja mira yo ya voy a proponer algunos que para para hacerlo más corto que son el Attack of the Science de Nintendo DS fue uno de mis favoritos creo que es uno de mis favoritos y mira que a mí los RPGs no me atraen pero a ese me encantó el como se llama el el Cry Ultimate Butoden de Nintendo DS que salió solo en Japón cierto tenía un diseño bastante bastante chibi muy gracioso pero los combates eran muy buenos sí y diría por supuesto porque sé que el grande seguramente lo vas a mencionar tú así que el más grande así que el Kakarot también me gustó pero no es no es de mi top 3 diría que top 5 pero uno que me parece infravalorado es el Infinite World que es como un Bukai 4 me encantaba por el modo historia el combate me pareció el más frenético de los 4 y encima lo de tener minijuegos como lo de el camino de la serpiente escapar de Namek detener a Cell con el Kiko Ho de Tensian no sé me pareció un pegazo muy infravalorado en su época y ojalá que recuperen cosas de ese título de hecho ahora que mencionas el Infinite World es un juego que bueno lo tengo original por cierto y ya te digo que es un juego que me habré rejugado o sea de empezar de cero 20 veces literalmente o sea de pequeño una de las cosas que me ha gustado hacer era jugar el Infinite World pasármelo entero y hacer nueva partida y hacer todo el rato o sea es un juego lo he disfrutado mucho más que el Bukai 3 y y ya te digo que me encantó o sea es que el Infinite World hace cosas muy bien perfecciona muchísimo el Bukai 3 no es tanto cinemática los minijuegos los combates o sea hace todo muy bien hace todo muy bien la verdad y yo creo que si si hubieran hecho algo más con Infinite World yo yo no me quejo la verdad yo no me hubiese quejado necesitamos un remaster de ese juego y lo exijo ya para el PS5 por favor en Bandai barra Sony barra lo que sea por favor chicos poned un pausa la obra aunque bueno si me queréis recuperar los minijuegos del modo historia para el Sparking 0 os lo agradezco igual me vale igual hostia ya te digo y hablando del Sparking 0 bueno puedo destacar evidentemente el Budokai Tenkaichi 3 que es vamos de los mejores escúchame muy gozo o sea de los mejores juegos de Dragon Ball de la historia tío que de hecho maravilloso ya te digo que me hubiese gustado participar en algún torneo de Budokai Tenkaichi 3 porque hubiera sido legendario imagínate todo el mundo participando en eso es que saldrían en verdad finales o semifinales super épicas tío de ese juego tío o sea estaría super super guay si es muy brutal ese juego a ver si organizar algún torneo chico si queréis que haga un torneo déjalo en los comentarios o solo digo ante cualquier torneo que surja yo me podría apuntar me encantaría probar suerte y demostrar lo que sé hacer de hecho creo que subiste un vídeo del Tenkaichi 3 o me estoy flipando yo empecé a a jugarlo y tengo ya la serie entera grabada lleva desde febrero grabada y la terminé hace pocos días de editar se va subiendo poco a poco no tengo risa ay que guay tío pues ahí estaré atento para verla si señor que sepas que ya te lo comenté en privado pero tú y yo tenemos que enfrentarnos digo dicho queda a ver ¿serás capaz de ganarme? eso te voy a preguntar yo cuidado chavales que aquí viene un enfrentamiento épico ¿sabes? pero bueno ya dejemos eso mejor de momento y ahora pues bueno pues más juegos que indestecables mira yo en su momento el Dragon Ball Raging Blast también lo he disfrutado muchísimo la verdad porque lo que me molaba del Raging Blast que es un detalle absurdo pero a mí me encanta ¿vale? no sé si te acuerdas que en Dragon Ball Z cuando los personajes estaban en Super Saiyan pero sin cargar el ki ¿vale? tenían el pelo rubio pero blanquecino ¿sabes? sí pues en el Raging Blast respetaron eso es decir cuando cuando Goku y bueno cuando cualquier Saiyan estaba en Super Saiyan y estaba en modo sin cargar ki se le veía el pelo rubio blanquecino ¿sabes? pero cuando cargaba al máximo se le ponía rubio rubio y ese detalle que es mínimo me encantaba de ese juego me encantaba y es un detalle absurdo ¿vale? pero me gusta que sea fiel a eso que establecieron en Z ¿sabes? y efectivamente porque luego ya en Raging Blast 2 eso ya no se se respetó eso ya era todo amarillo sí o sí ¿sabes? entonces pues por eso el Raging Blast 1 lo coloca un pelín por encima en ese aspecto que el 2 ¿sabes? aunque el 2 sea mucho mejor en personajes y todo eso es cierto pero los Raging Blast son los que también he disfrutado mucho y bueno Super Sonic Warriors también lo he disfrutado muchísimo también por supuesto Nintendo de ese que maravilla es un juego que habré disfrutado muchísimas veces o sea es un juego muy bueno entretenido super competitivo dinámico todo y no sé ya te digo que siempre lo he disfrutado y ¿qué más juego podría decir? es que ya te digo que podría decir varios por ejemplo el Dragon Ball Origins también o sea es que hay muchísimos juegos que son muy buenos el Kakarot me vas a matar pero tengo que o sea lo he jugado muy poquito pero me gustaría jugarlo más ¿sabes? y el Xenover's 2 por ejemplo también lo he jugado muchísimo el Fighters es que hay muchísimos juegos que es verdad que hay algunos que he disfrutado más que otros por supuesto o que los he jugado más o que le he echado muchas más horas pero pero ya te digo que los más destacables y los más épicos en mi opinión son el Tenkaichi 3 sin duda y y el Infinity War yo creo que son los que más he estado horas y horas y horas bueno y además ya que ha salido el Sparking 0 con respecto a ese juego ya tenía una pregunta que bueno está relacionada con otra cosa pero ya la comentaremos y es ¿hay ganas del Sparking 0? solo digo eso le tengo muchas expectativas al Sparking 0 tío o sea muchísimo porque porque cuando vi el gameplay que se publicó hace ya hace ya tiempo creo de Goku contra Vegeta la verdad es que dije buah tío el Sparking 0 va a ser uno de los juegazos del siglo o sea pero literal o sea tiene un montón de detalles que me encantan el hecho de cargar el ki el hecho de de como tío de los choques de energía ¿sabes? o sea hay un montón de cosas ¿vale? un montón de cosas que son dignas dignas de mirarse en profundidad ¿sabes? y yo creo que Sparking 0 bueno evidentemente es un juego que solamente estará destinado al online lo más probable ¿sabes? y que porque es así es así pero pero ya te digo es un juego que le tengo bastantes ganitas y que y que el día que lo tenga en mis manos creo que Javi desaparecerá ¿¿estás? te vas a estar con Kaito literalmente yo creo que desapareceré y estaré en casa de Kaito jugando jajajaja 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 sí pero sí le tengo muchas ganas tío le tengo muchas ganas y bueno, ahora viene un tema polémico no sé si tú te puedes hacer una idea de lo que se viene, pero además es que tengo una pregunta importante, porque bueno tú tienes todavía, tú usas todavía la cuenta de Dragon Ball B Pictures sí, 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 claro que la uso tema doblaje lo primero que te tengo que lanzar a la frente tú has usado obviamente escenas de Dragon Ball en castellano, ¿no? te han furado mucho por eso te han furado demasiado depende, es verdad que mi cuenta que yo utilizo no es como la Dragon Ball España que lleva Shen Ronzeta, ¿sabes? que ahí sí que hay exactamente, pero de momento no he recibido tanta crítica por ello pero sí es cierto que alguna que otra vez he tenido un comentario tipo que el latino es el mejor que el lujo o destrucción es un asco no sé qué, y si ya nos metemos en polémica y en tema de doblaje porque yo creo que esto puede ser muy extenso de sumamos lo mejor sí, voy a hacer lo más resumida posible, ¿vale? a mí el doblaje castellano ¿vale? es cierto que de pequeño sí que lo he disfrutado el doblaje castellano porque lo he disfrutado pero conforme he ido creciendo ¿vale? debo decir que el doblaje castellano deja mucho que desear quiero decir tiene muchas cosas incoherentes muchos diálogos absurdos muchas cosas que no tienen ni pie ni cabeza o sea y aunque este toque el latino es un doblaje que lo voy a decir aunque sea muy fiel al original porque es cierto ¿vale? pero no me matéis los latinos que veis esto, ¿vale? por favor como el doblaje latino en general no me gusta mucho el tono del latino en mi opinión, ¿eh? ¿sabes? pues no es un doblaje que he consumido más de la cuenta pero no digo que sea malo en cuanto a fiabilidad y en cuanto a seriedad ¿sabes? sí pero y porque evidentemente luego si ya nos metemos en otros doblajes por ejemplo el doblaje inglés de Dragon Ball ¿vale? sobre todo si me especifico en el Dragon Ball Z normal porque en ZK ya arreglaron muchas más cosas en inglés ¿sabes? pero el original de Z aunque las interpretaciones son muy buenas porque son muy buenas ¿vale? los diálogos como no pegan con lo que dicen los personajes es como que me saca de la historia ¿vale? es como te puede molar escuchar a Goku y a Vegeta con sus voces en inglés súper épico ¿sabes? pero ver de lo que están diciendo realmente y dices pero si esto no es lo que dice Vegeta realmente ¿sabes? entonces yo creo que cada doblaje de Dragon Ball tiene como sus pros y sus contras ¿sabes? porque es cierto que no hay ningún doblaje súper mega fiel al original porque creo que es muy complicado hacer algo así o eso creo aunque es cierto que aquí voy a decir muchas cosas ¿vale? perdonan amigo porque es que es que son muchas cosas ¿vale? adelante es cierto que Dragon Ball Super en castellano es cierto que tiene ciertos momentos que incluso superan al japonés ¿me explico? y puede ser muy específico ¿vale? y para que veas que soy un puto enfermo ¿vale? pero en la escena donde bueno en la resurrección de Freezer ¿vale? creo que no sé si es en la película o en el anime de Super ahora mismo no me acuerdo ¿vale? pero el maestro Muten Roshi ¿vale? no perdón mentira Kri-Lin mentira me he metado Kri-Lin ¿vale? puede ser lo del Kakusandan exacto sí lo usé para una cosa de la universidad lo tuve que mostrar ¿qué dices tío? hostia también mostré lo de porque bueno he usado la serie de Seldion de errores de doblaje lo hemos visto todos pero y fue la que me sirvió también me sirvió porque hace muchas referencias al doblaje clásico y también supongo que ibas a mencionar también la escena de 18 lo de sé que mataste a mi hermano Lápiz y a mí en tu mundo futuro esos detalles como traductor de información me ay me llegan al corazón me encanta ya te digo tío y entonces pues cuando yo vi que Krillin mencionaba la técnica en castellano y en japonés solamente gritaba decía chapo chapo bien hecho bien ¿ves? así es como se tienen que hacer las cosas ¿sabes? pero por eso digo sí, sí, España yo creo que cuando quiere hacer las cosas bien ¿sabes? las hace cuando quiere ¿sabes? cuando quiere sí porque yo tengo que decir aquí o sea que Dragon Ball en España está detorturado tío detorturado pero escúchame hay tantas cosas de Dragon Ball en España que hicieron mal tío que creo que tenemos que hacer un vídeo aparte hablando de esto saldría mucha mucha polémica pero bueno se puede hacer obviamente sí, sí hombre, evidentemente a ver chicos con todo esto que estoy diciendo ¿vale? son datos objetivos ¿vale? porque yo puedo ver Dragon Ball en castellano y disfrutarlo como un vamos ¿sabes? y que flipas pero no pero como fan que soy puedo perfectamente decir sin problema los fallos que tiene ¿vale? porque yo creo que eso hace un buen fan de criticar a una obra que tanto ama en las cosas que que coño puedo criticarte como en esta hora y pico de llamada que llevamos te estoy diciendo un montón de cosas buenas muchísimas cosas buenas pero también como consumidor de la obra y que sobre todo está haciendo una crítica constructiva vamos a decirlo así ¿vale? puedo decir que el doblaje de Dragon Ball en España no está para nada bien cuidado quitando el de Dragon Ball Super ¿sabes? sí entonces es cierto que ahora que vamos a mencionar de que van a doblar ZK al castellano la verdad yo creo que eso había que mencionarlo en este podcast porque es que ya te digo que cuando lo leí dije no puede ser verdad soltete al grito que parece que me iba a convertir en Super Saiyan es cierto que Dragon Ball ZK es un anime bastante malo en el sentido de con la música parcheada con capítulos de relleno todo lo que quieras ¿vale? pero ya por el simple hecho de que arreglen las cagadas que hicieron en castellano en sus años ¿vale? ya por mí ZK está perdonado literalmente o sea no sé qué opinarás tú ¿vale? pero al menos es lo que yo creo ¿sabes? sí mira te comento yo estoy muy contento con Kai con la noticia que esté en castellano pero tengo un problema y es que van a haber problemas con la continuidad en ciertas voces ¿sabes? o yo me imagino que lo habrá porque por supuesto hay autores actores que se han retirado o y alguno que bueno no sé si habrá falleció creo que en España no ha habido esa suerte pero por ejemplo vamos a tener Dragon Ball Kai con la voz de Paco Prieto como Vegetta luego los primeros cincuenta y pico de Super con Hidalgo con Alberto y ya después otra vez con Pablo digo con Pablo con Paco sé que en algunos casos va a ser imposible porque de hecho el actor de doblaje de Kaito se retiró hace poco y no sé si a lo mejor volverá para darle voz en esta serie y ya cerrar su su carrera y también el que doblaba Tensián y a y a Majin Bu en Dragon Ball Super Dragon Ball Z de toda la vida también se retiró del doblaje y no sé qué van a hacer pueden a lo mejor supongo que a lo mejor Mercedes puede intentar convencerlos para que retomen a sus personajes no creo que con Alberto Hidalgo se pueda pero sí con los otros y a lo mejor quedaría algo bastante chulo como que la serie con la que empezaron a trabajar sea además el fin de su carrera como que se cierra el círculo y eso me parecería fantástico no creo que sea bueno hombre a ver sí sí de hecho a raíz de lo que tú dices y dando opinión sobre ello es cierto que yo soy el primero en estar encantado que eso sucediera así es decir que Kaito fuese la voz de Kaito que Tensián sea la voz de Tensián entre otras muchas cosas y sobre todo a Alberto Hidalgo que es una persona que que yo le tengo mucho respeto y muchísima admiración porque doblando a Vegetta creo que aparte se notaba que que vivía a Vegetta bien o sea era como de hecho o al menos me pasa a mí vale que yo no digo que Paco lo haga mal porque no lo hace mal pero tú escuchas a Alberto y digo tío es que eres el maldito Vegetta o sea por la voz grave la la soberbia la es que hace muchas cosas bien o sea Alberto Hidalgo lo hace muy muy bien de Vegetta y lo tengo que decir así exacto entonces pero siendo realistas vale y y es lo que tú comentas ZKai lo más probable es que bueno Goku será Pablo Domínguez a no ser que quieran cambiar de voz pero lo dudo no no por dios Pablo será pues Pablo Domínguez luego pues la voz de Gohan adulto será Alejandro el Baizeta lo más probable supongo imagino intuyo recebos recebos luego pues la voz de Kirin ahora mismo no sé cómo se llama en castellano no me teguéis no me acuerdo pero bueno en líneas generales espero que la gran mayoría de voces en castellano se respeten aunque algunas por desgracidad tendrán que cambiarse porque porque es así no sé si retomarán a Gavira para doblar a Raditz la verdad es que no sé lo que tendrán pensado ¿sabes? aunque yo creo siendo objetivo también ¿vale? yo creo que si ponen a Gavira para que den a Raditz otra vez yo no me quejo porque Raditz o sea Gavira lo hizo muy bien la verdad sí o sea muy bien sí sí es que no sé a Goku es cierto que hay ciertos momentos que no me gusta ¿sabes? pero no sé yo siempre a mí siempre me ha gustado Gavira en general no sé no me ha parecido un mal actor ¿sabes? no sé no sé y eso que no era actor sino era periodista pero por ejemplo en las dos últimas de Dragon Ball Z los gritos y la voz se nota que llevaba años sin doblar pero en lo que es la serie y las pelis tiene sus momentos buenos y sus momentos malos eso es cierto ¿sabes? a mí me gustaría que volviera a Dragon Ball sea al personaje que sea Miguel Ángel Montero el Goku castellano final de Z me encantaría que volviera hostia Miguel Ángel Montero tío es verdad cierto qué gran tío podría yo que ser bueno no creo que yo no creo que por la movida de Gavira vuelva Gavira pero a lo mejor si pueden convencer a Montero de que haga a Raditz pues yo estaría encantadísimo o incluso que doble no sé es que a lo mejor a Rikun también ¿no? hombre no sobre decirte pero es verdad que la voz de Miguel Ángel Montero tiene una voz muy casual ¿sabes? o muy sí o sea no tiene voz de un protagonista a ver quiero decir que no digo que a Goku no hablase mal coño o sea yo no estoy diciendo eso pero si lo meterá a ver estoy convencido que si Mercedes lleva a la dirección de Dragon Ball Z que hay ¿vale? yo creo que rescatará alguna que otra voz por ahí nostálgica vamos a decirlo así si puedo traer a Ana Cremades para un take de Goku niño en la la batalla de los dios en la versión encendida yo creo que puede hacer lo que sea sí y aparte hostia Ana Cremades cuánto amo a esa mujer o sea literalmente a Ana Cremades le tengo muchísimo cariño a esa mujer tío quitando que el guión sea un desastre y todo lo que quieras ¿vale? pero pero su voz es tan característica tío es tan buena es que y puede sonar muy ay voy del castellano tío no podéis decirme que la voz de Ana Cremades no es buena porque es que no sé me encanta era de las mejores que había en Dragon Ball y como Gohan me dolió el cambio cuando pasó a ser la actriz de C18 y de Goten que era Ana Fernández pero aún así Ana Cremades logró hacer un muy buen Goku de niño y por dios rezo para que vuelva a Daima solo pido eso y sería para mí genial que doblase a Gohan niño y adolescente hasta cuando ya derrota Cell y tal y ya solo pudo pedirle eso es lo único que necesito pues yo creo que es una opinión bastante compartida en España y yo creo que si Mercedes no es tonta yo creo que haría eso o sea yo creo que rescataría a Ana Cremades segurísimo o al 100% prácticamente y bueno también para concluir con este tema no sé si tú controlas mucho del doblaje catalán de Dragon Ball más o menos tengo ligeras cosillas que sí sé eso sí es cierto alguna que otra pues lo he estado lo he estado viendo en los últimos meses porque digo nunca he visto Dragon Ball en catalán lo puedo probar a ver y no diría que es el doblaje el mejor doblaje del universo que se ha hecho a un anime pero tengo que decir que de los que he visto de Dragon Ball me parece el mejor no incluso por encima del latino pero tengo mis motivos el Dragon Ball original en catalán estaba bastante decente y el castellano tampoco era malo tenía alguna cosa rara por supuesto la traducción y tal pero en castellano por lo menos las interpretaciones no eran malas tampoco tal vez a lo mejor alguna cosa puntual como el Goku de Adolfo Martínez que eso ya es el peor Goku para mí pero bueno y ya después el Z sobre todo del Kai en catalán tiene unos gritos y unas actuaciones bastante buenas y tengo que decir que diría que es mi doblaje favorito de Dragon Ball y me duele porque me gusta muchísimo el castellano de Super y espero mucho de ZK pero bueno el hecho de entender dos idiomas me da como el doble de posibilidades ¿sabes? es decir puedo disfrutar de Dragon Ball en catalán porque me gusta en catalán y también lo puedo ver en castellano que ahora va a tener un muy buen doblaje así que al final yo noto que voy a salir ganando con esto sí, sí de hecho mira ahora que mencionas Dragon Ball en catalán es cierto que una cosa que hizo Cataluña mal o al menos en mi opinión cuando hicieron Z en catalán dejar los gritos en japonés es que no sé me resulta un poco raro ¿sabes? el hecho de estar escuchando a Goku en catalán que creo que son todos bajes Max Zani creo no me hagan mucho caso creo que sí ah, me he acertado mira, pues mira que de repente yo que sé esté hablando tan tranquilo y que luego se escucha ¡ah! en japonés a ver a ver canta mucho es como es que pases de Masako Nozawa a Max Zani es que no tiene nada que ver canta como Pavarotti es cierto que el logo en Z que hay en catalán sí que arreglaron eso ¿sabes? pero pero aún así es que era muy muy raro sí, muy raro yo no he visto Z en catalán más allá de fragmentos y las interpretaciones están bien pero donde esté que hay en catalán ya la cosa cambia de hecho ya te digo creo que es que Z que hay bueno en cuanto al doblaje que hay actualmente ¿sabes? de Z que hay en España yo creo que es el mejor es el catalán porque de euskera ni se tiene de doblar entre otras muchas cosas ¿sabes? y además con el latino tengo un problema porque es que me parece que es un buen doblaje objetivamente me parece increíble un buen doblaje pero no me gusta porque su fanbase es muy pesada ¿sabes? sus fans te meten el doblaje latino hasta en la sopa cuando el día que alguien me diga pon un fragmento en latino tú has visto el clip de Illo Juan que subí a mi a mis historias de que sí señores que nos habéis criado un guatemala me suda la polla que yo no he vivido en Guatemala coño he vivido en Málaga que voy a ver Dragon Ball latino pues lo veo en español cojones que te espera coño que te ponga la intro latino la pongo la que yo he visto cojones que gente más pesada me cago en los muertos me voy a meter yo en el directo con un chaval de Guatemala a decirle pon la intro en español no coño que vea la de Guatemala que es la que le gusta ¿no? pues yo yo igual lo siento yo lo siento por mis suscriptores de Latinoamérica que los quiero muchísimo pero es que a ver es un buen doblaje pero no es no es el que yo vería y además el hecho de que la gente lo meta tanto te lo digan hola latino yo que sé que son muy muy pesados le he cogido tirria un poco no sé es que a veces pasa eso tío a veces pasa eso que te imploran demasiado algo y es como tío sí ya sé tu punto de vista ya sé tu opinión pero no me implores a mí todo el rato tu opinión en plan tipo que lo mío yo tengo razón yo tengo razón no tío vamos a ver si tú opinas que el latino es el mejor me parece ni por ti o sea yo no tengo ningún problema pero que estés implorando todo el rato que si en España somos malos que ya sabemos en España que hemos hecho cosas mal que no somos idiotas o sea y acabo de mencionarlo hace 10 minutos o sea que el castellano hace cosas muy mal o sea y soy español ahí está el tema ¿sabes? pero pero yo creo que cada uno tiene que disfrutar del doblaje que más le guste y no implorar otro porque sí ¿sabes? una cosa es que yo te diga pues mira Kid me gustaría que te recomiendo verlo en latino porque esto porque cual te recomiendo verlo esta cosa es que te obliga a hacerlo ¿sabes? eso ya la cosa cambia entonces pues ya te digo tío en líneas generales y retomando un poco lo de ZK y tal yo creo que en castellano que no sé cuándo estará doblado y cuándo se publicará y todo eso no tengo ni idea pero oye yo creo que saldrá un buen producto y le tengo ganitas la verdad le tengo ganitas yo creo que va a ser el mejor yo no no me quiero lanzar demasiado pronto a la piscina pero conociendo el trabajo de traducción de Super yo diría que podríamos estar ante el doblaje definitivo de Dragon Ball Z me lanzo demasiado pronto lo siento pero es así como lo veo hombre es cierto que a ver no sé si mantendré algunos términos erróneos antiguos que no duro duro ¿sabes? cuando digo términos erróneos me refiero con Kaito y entre otros muchos términos ¿sabes? pero oye que a lo mejor quieren hacer Super Mega Hiper Ultra Fiel como es Dragon Ball Super oye ¿quién sabe? no yo creo que seguirán la misma línea que con Super dejar saber es decir Kaito y Kayo del Norte o o Muten Roshi y Muten Roy yo no creo que esto lo vayan a cambiar y no me parece mal porque ellos como que es algo a lo que estamos acostumbrados ya y por ejemplo alguna vez quieren hacer la referencia por ejemplo a la frase de Gohan cuando se convirtió en Sayamante cuando llego con mi capa el delincuente en Z en Z yo aplaudo yo esas referencias las adoro pero yo creo que aunque tengan esas cosillas puntuales no va a ser un mal trabajo y podríamos estar ante la mejor versión de Z en mi opinión podría ser sí sí totalmente y ya tengo que le tengo ganitas cuando llegue el momento que de momento está la de espera Selecta Vision no no ha dicho nada de momento o al menos yo tengo entendido que no no sé si tú te has enterado de algo no no he leído nada porque tampoco está mucho en redes sociales pero en general creo que Selecta Vision no ha dado noticias así que a esperar pero por mí si quieren tardar hasta 2027 que lo hagan pero mientras que lo hagan bien que se tomen su tiempo yo no tengo ninguna prisa y lo voy a disfrutar pues como un niño chico ya te lo digo exacto y bueno siguiente punto que ya vamos a ir bueno hay uno que creo que nos lo podemos saltar porque ya lo hemos comentado un poquito que es la influencia de Goku en nuestra en nuestra vida y ahora pues el futuro de Dragon Ball sabemos que Dragon Ball va a seguir estando vigente porque es una obra que siempre la ha estado incluso cuando Toriyama no ha trabajado con Dragon Ball la pregunta es ¿hay ganas de Dragon Ball Daima? y si además crees que Dragon Ball actualmente o lo que vaya trayendo próximamente está en buenas manos desde que murió Toriyama pues mira yo si te sois totalmente sincero y yo vamos lo digo sin ningún miedo ahora el canon lo digna lo dicta perdón Toyotaro es decir porque y te voy a decir por qué justifico mi respuesta ¿vale? Toyotaro es un fan de Dragon Ball aparte que ha estado a las ¿cómo te digo? a la sombra bueno no ha estado con las órdenes de Toriyama ¿sabes? entonces yo creo que todo lo que cree Toyotaro ahora mismo porque está claro que es el que él se va a encargar de Dragon Ball al día de hoy literalmente y ya te digo que Toyotaro va a hacer muy buen trabajo con Dragon Ball ahora es decir con todo lo que él sabe con todo lo que Toriyama le habrá dejado es decir con todo esto ¿sabes? yo creo que Toyotaro es ahora el que dicta el canon de Dragon Ball porque claro ahora mucha gente dirá es que ya no está Toriyama y claro digo a ver vale eso lo puedo entender y te respeto pero yo te digo tío que vamos a darle una oportunidad a Toyotaro que que con lo fan que es yo creo que hará ciertas cosas que muchos fans querremos ver y y que alguna tendrá pensada seguro y oye puede que nos sorprenda de aquí en un futuro con alguna película especial o o algún villano especial o cualquier cosa así ya veremos lo que se le ocurre a Toyotaro o si seguirá las enseñanzas de bueno o lo pensado por Toriyama porque no se sabe lo que le dijo Toriyama antes de morir o no no se sabe nada de eso creo entonces va a estar la cosa ahí y cuento lo de Daima que es lo último que nos nos dejó Toriyama me parece o sea es que como a ver como te explico esto vale Daima es creo lo que cierra el círculo de Toriyama perfectamente me explico empezó con Goku Niño y terminó con Goku Niño ¿sabes? y me parece eso mágico tío o sea es verdad que la gente pues se quejó diciendo es que otro me Goku Niño es que no sé qué pero viendo lo el acontecimiento y todo esto que cerrase cerrase perdón el ciclo así no sé cómo lo verás tú vale pero que empiece Goku Niño y cierre Goku Niño es como cerrar su ciclo ¿sabes? y encima siendo lo último ¿sabes? entonces sí la verdad es eso sí un detalle muy bonito y además yo creo que la gente se apresuró demasiado a criticar Daima y ahora sabes yo comprendo que a lo mejor no te puede atraer la idea de que Goku vuelva a ser un niño o que parezca que se va a repetir GT pero yo creo que es importante ver el producto antes de criticarlo y coño en lo que se ha dejado ver no pintaba mal de hecho creo que hace poco salió un nuevo avance o algo así he visto y alguna que otra cosilla sueltan puesto pero muy poquita cosa ¿sabes? sí pero bueno yo quiero que sea disfrutable yo pido que eso que me entretenga yo no pido que sea una cosa que me cambie la vida yo quiero que sea entretenido que por lo menos si es el Dragon Ball que Toriyama siempre quiso plasmar yo estoy contento con él porque a mí lo que es a mí Dragon Ball me gusta más que lo que es Z pero aún así yo estoy convencido de que no va a estar nada mal que va a ser entretenido que tú vas a poder ver y que lo puedes disfrutar en cierta medida ya después ubicarlo en el canon va a ser una locura pero aún así yo no creo que vaya a ser nada demasiado horrible que va a ser entretenido y funcional no pido más sí y yo creo que Toriyama seguramente lo haya hecho así es lo más probable y bueno con Toyotaro creo que no hay duda de que bueno lo que has comentado el manga está en muy buenas manos Toyotaro tiene todavía muchas cosas de dibujo que mejorar por supuesto pero en términos de historia no estoy demasiado preocupado por lo que espero que él pueda llevarlo a cabo pero me imagino que tiene que ser una presión enorme el hecho de tener que seguir tú mismo con un legado que aunque no has estado haciendo bien no has estado tan involucrado porque de Toyotaro era por así decirlo la fachada era el dibujo la mente maestra era Toriyama así que queda un no sé a la gente le puede quedar una sensación muy extraña pero aún así yo no creo que vaya que vaya a defraudarnos Toyotaro yo lo dudo porque yo creo que ahora tío al menos en mi opinión ¿vale? Toyotaro al ver todo esto yo creo que ahora dirá vale esto está en mis manos así que voy a dejar mi piel en ello y voy a hacer que Dragon Ball tenga una continuación o un seguimiento o un como quieras llamarlo ¿vale? digno de mencionar ¿sabes? después de Toriyama ¿sabes? entonces yo creo que ahora pues tocará esperar y cuando ya retomen el manga y ya pues se vean los futuros planes de Dragon Ball pero yo creo que todo va a avanzar prósperamente básicamente que todo va a ser positivo y que sobre todo Toyotaro va a tener muy buenos alojamientos a lo largo del tiempo seguro 100% y bueno ya vamos con el último punto que es anécdotas o recuerdos que tengamos con respecto a Dragon Ball esto ya puede ser muy divertido así que adelante si tienes alguna que quieras comentar pues mira pues tengo varias con Dragon Ball yo creo ¿sabes? es cierto que bueno a lo mejor no te sé decir lo primero primero que yo vi de Dragon Ball creo que es muy complicado mencionarlo pero pero yo creo que lo que más he vivido desde que era niño básicamente pues el hecho de por ejemplo yo que sé comprarme los juegos y disfrutarlos muchísimo y ponerme de fondo los AMV de Dragon Ball con música de Leaking Park escúchame yo creo que es una de las cosas que habré hecho es que literal es una de las cosas que hacía cuando era pequeño y cuando me aburría era poner YouTube poner AMV Dragon Ball in the end ¿vale? y me ponía todos los que había me los ponía todos ¿sabes? y yo creo que es una de las cosas que más he hecho bueno pero mil veces y ya no solo con esa canción sino con un montón más ¿sabes? o sea los AMV de Dragon Ball que están bien hechos es que los disfruto muchísimo tío son muy buenos sí, sí, sí y ya te digo y el hecho por ejemplo de compartir cromos con los amigos de poder ver las colecciones que hacíamos o sea esas pequeñas cosas tío que te marcan de por vida tipo ay tío te ha tocado un Goku Super Saiyan wow eras el más guay del patio ¿sabes? y es que esas pequeñas cosas se te quedan para siempre no sé a ti de hecho tengo curiosidad de saber las tuyas pero pero vaya yo creo que esa es una de las más destacables que podría decir pues me imagino pero mira en mi caso también bueno no se vivió una fiebre como la de Dragon Ball o yo por lo menos no lo recuerdo es decir yo tenía amigos a los que le gustaba Dragon Ball pero no no era lo típico que se comentaba estaba en clase ¿sabes? no era lo típico por lo menos en mi ciudad nunca pude vivir esa fiebre por Dragon Ball y eso que tenía amigos con los que jugaba juegos de Dragon Ball y nos lo pasábamos ahí que si fingíamos ser personajes y lanzábamos en ese entonces con arbitrares a la gente por la calle pero en cuanto a anécdotas se me ocurre que bueno la primera peli de Dragon Ball que vi fue en latino y esto es algo es decir he criticado mucho no sé si tanto he tirado mierda por si decirlo a Latinoamérica y al doblaje de Dragon Ball no a las malas pero la primera peli que vi fue la de Yanemba y era lo típico que trabajabas de internet la gente tenía que ver con mala calidad y venía en latino y era muy raro se me hacía muy raro escuchar a Goku con esa voz con la de Mario Castañeda y saber como decir escuchar decir Kamehameha también se me hacía muy raro yo ya sabía que se decía así por los juegos pero escucharlo de voz del personaje digo si esto es onda vital de toda la vida es que me cuentas claro porque nosotros crecimos con la onda vital hasta que ya descubrimos que bueno es Kamehameha que si te cae ok no te ni cae gaizo entre otras muchas cosas sí pero era era muy raro también se me ocurre que bueno una vez de niño estaba yo en un game creo que era de noche con mis padres lo típico de que aprueban los exámenes y dicen oye pues te apetece que te compremos un juego para recompensarte por esto y digo venga y fuimos a game no me acuerdo ni cuantos años tenía pero era creo que al día siguiente encima había clase y bueno me encontré con dos juegos que es que tenía el corazón partido el Budokai y el Budokai Tenkaichi estuve una puta hora decidiendo cual me llevaba la decisión me arrepentí mucho de la decisión porque tengo dos motivos el juego lo disfruté eso sí me lleve el Budokai ¿te llevaste el Budokai? el Budokai me lleve el Budokai el problema es que el juego no iba y tuvo que ir mi padre al día siguiente al game a devolverlo y me trajo una copia que con suerte me funcionaba así que imagínate como fue volver al cole volver del cole y ponerme a jugar al Budokai en la Play 2 fue maravilloso hostia tío es algo que me duele porque hasta día de hoy no he jugado el primer Tenkaichi el Budokai encima lo tengo en la versión remasterizada de Play 3 pero el primer Tenkaichi no lo he jugado nunca y es una espinita que tengo clavada y que necesito jugarlo aunque sea malo pero necesito probarlo yo es claro y que hay tanta espinita clavada con ese juego hombre yo por ejemplo al Budokai Tenkaichi 1 sí que lo jugué en su momento lo que pasa es que en mi opinión era bastante tosco lo he leído así que me imagino es que a ver porque pasas del Tenkaichi 3 al Tenkaichi 1 y la diferencia de hecho no te puedes transformar durante las batallas es que es que tiene muchos errores pero si es verdad que bueno quien lo haya disfrutado en su época sabes pues mira sabes pero oye que curioso tío que curioso de verdad para un inicio de saga quizás no era el mejor pero tampoco sería malo tenía cosas que me llamaban la atención pero aún así tengo algún día lo pillaré de segunda mano aunque sea para probarlo tengo la Play en casa así que me puede servir todavía en cuanto a anécdotas no me acuerdo de ninguna como tal más bueno también del inyoutube Final Bout pero creo que eso no cuenta como tal con anécdotas y bueno te iba a preguntar a ver si tú conoces no sé de cuándo es que había un juguete bastante interesante de Dragon Ball que era como una un típico Digimon de estas cosas raras que era una cápsula y encima tú podías poner figuritas encima de Goku Vegetta y creo que Piccolo y era como una consola bastante divertida y no sé si lo has visto tú alguna vez creo que me suena haberlo visto alguna que otra vez pero nunca o sea nunca lo he visto con mucho detenimiento ¿sabes? es como lo he visto por ahí pero poquilla cosa ¿sabes? pero oye sí que sí que seguramente habré visto algo de eso ¿sabes? y oye pues parecía gracioso ¿sabes? de lo poco que he visto pero está gracioso la verdad me acuerdo creo que fue porque en la calle me compraron la figura de Vegetta y no tenía la máquina y me la regaló un amigo así que la guardo como un verdadero tesoro hostia tío qué bueno yo por ejemplo mira con los juguetes de Dragon Ball yo creo que lo que has disfrutado es igual con el merchandising de las figuritas articulables y todo esto ¿sabes? sí que eso sí que lo he disfrutado muchísimo tío y y así otra cosa así destacable como tal ay tendré que pensar es que ya te digo hay tantas cosas que a lo mejor tengo en el cerebro ¿sabes? que tendría que ponerme a pensar detienidamente para para acordarme de todo ¿sabes? pero sí sí pero desde que soy muy pequeño siempre he jugado con los amigos en la calle tirándonos eso a ondas vitales o diciendo ah pues yo soy mayor que tú porque yo uso el Super Saiyan 2 ah no pues ahora yo utilizo el Super Saiyan 3 ¿sabes? era claro en esa época Goku en Super Saiyan 4 era lo más tocho o abominable que había ¿no? entonces entonces son cosas que sí que recuerdo con mucho cariño tío y o de estar horas jugando en casa de mis colegas al Tenkaichi 3 pero horas y horas es decir y con el típico escritorio tercer mundista ¿sabes? pues literalmente yo creo que es lo que más he disfrutado de de Dragon Ball cuando era niño esas quedadas con los amigos de jugar para el Tenkaichi o cosas así ¿sabes? yo creo que es lo que más disfruto y que incluso de mayor alguna vez lo he repetido porque es algo es un plan que nunca falla y y con algo que que encima le tienes cariño y aprecio ¿sabes? o sea que sí ya te digo madre qué buena infancia en serio yo yo qué pena que esto se haya perdido pero bueno eso es de arena de otro costal sí y y bueno ya lo último que te voy a proponer y esto ya lo hacemos después de cuando terminemos esto y es que para terminar el podcast me gustaría que tú y yo por separado grabásemos un vídeo alzando las manos para darle energía a Toriyama tenía que pedirlo me parece muy buena idea tío me parece muy buena idea ya eso ya con eso hemos cumplido como fans de Dragon Ball y así le damos nuestro nuestro kia al maestro que espero que ya esté entrenando con con Kaito que le esté contando chistes malos o haciendo que se divierta con sus historias quién sabe quién sabe quién sabe eso es tío eso es pero vaya bueno ha sido un placer de verdad tenerte aquí tío porque teníamos pendiente hacer una collab de hace tiempo y por fin por fin ha surgido por fin ya era hora y la verdad que ya te digo así como final del podcast bueno primero agradecer a quien haya llegado a las dos horas de podcast que no haya sido muy pesado para la gente pues eso espero y decir bueno primero todo que encantado de estar contigo siempre que eres un tío de puta madre y que me lo paso súper bien y que cualquier otro podcast que quieras hacer digamos yo encantado ¿sabes? pero este había que hacerlo si o si de Dragon Ball era obligatorio y ya te digo que como mensaje final se puede decir y voy a hablar como un poco al aire debo decir que Dragon Ball es una obra que nos ha acompañado durante mucho tiempo y nos seguirá acompañando y Toriyama desde aquí te doy las gracias por todo porque sin ti ya digo que sin ti no hubiese formado quien soy yo creo y y si no fuera por Dragon Ball no hubiese podido conocer a a muchas personas ¿sabes? entonces pues ya te digo es mi reflexión final y y ya tío espero que os haya gustado el vídeo la verdad yo también no puedo hacer otra cosa más que agradecerle a Toriyama por esta maravillosa infancia por haber creado Dragon Ball por haber marcada tantas generaciones y por habernos hecho soñar disfrutar de sus locuras de sus mundos extravagantes y divertidos de sus villanos de tantas historias y aquí estoy con la mano mirando al cielo Toriyama si escuchas esto muchísimas gracias por esta pedazo de infancia que nos has dado y tu obra nunca morirá seguirá seguirá mientras que nosotros queramos que siga en pie con nosotros que nos acompañe exactamente exactamente y para concluir pues que sepáis que tendréis en la descripción nuestras redes sociales y el canal de Río Angul por si queréis pasaros y apoyar el contenido que ofrece ahí Javi con su colega y nada muchas gracias por acompañarnos en este podcast y nada nos vemos en un futuro vídeo see you next illusion adiós esto a por ti Toriyama levanten las manos para la Genkidama y para que vamos para que puedas estar siempre con nosotros vamos a hacerle la Genkidama Toriyama para el maestro el gran maestro toma nuestra energía ay en serio gracias por esta infancia Toriyama te queremos un huevo ¡Ve es malta! ¡Ve es malta!